Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar el acto. Sabéis que el acto se titula qué servicios públicos queremos. Intentamos tener una discusión amplia sobre los servicios públicos que necesita la gente en el conjunto del Estado, pero fundamentalmente en nuestra ciudad, que es legadez. Sabéis que se ha vuelto a poner encima de la mesa el debate que venimos de varias décadas en las que solo se hablaba de privatizar. La hegemonía de todo este tiempo la tenían las posiciones más liberales y más conservadoras. Entonces a todo el mundo nos convencieron de que lo privado siempre funcionaba mejor que lo público. Entonces esta forma de pensar llevó a que se externalizaran muchísimos servicios de los que tenía nuestro ayuntamiento. Por no hablar de la sanidad, la educación y todos los servicios a nivel estatal que nos están intentando arrebatar, porque como bien sabéis nunca nos han regalado el derecho a la sanidad y el derecho a la educación. Han sido derechos que hemos tenido que conquistar. En las etapas populares, los trabajadores y las trabajadoras, mediante la pelea hemos conquistado estos servicios. Ahora, con las fuerzas del cambio, se está poniendo otra vez encima de la mesa el debate de la remunicipalización. Remunicipalización, que bueno, primero la palabra no existe en el diccionario, existe municipalización, no remunicipalización. Hay gente a la que no le gusta esta palabra, en realidad igual, porque creo que todo el mundo entiende lo que queremos decir con esa palabra. Pero sí que nos indica, el prefijo RE, nos indica que fueron unos servicios que fueron municipales, que durante el siglo XX se fueron municipalizando y que a finales del siglo XX, a partir de los años 80, fundamentalmente, en España un poco más tarde, en los 90, fueron pasados a lo privado. Fueron pasados a lo privado, primero por gobiernos socialistas, luego por el gobierno del PP, y nosotros entendemos que es imprescindible recuperar a día de hoy. Pensamos que hay que recuperarlos no por nada, sino porque los servicios públicos están destinados a garantizar derechos de la ciudadanía, derechos colectivos. Entonces, vamos a intentar plantear el debate hoy de la siguiente manera. Tenemos a dos ponentes de lujo, que son perfectos conocedores de cuál es la situación. Tenemos a Santiago de la Iglesia, que es presidente del Comité de Empresa de Elechos y que tiene representación de la CGT, que además es compañero de Leganés y que, bueno, muchos lo conocéis y muchos lo apreciamos incluso. Y luego tenemos a Juanjo Regatos, que también conocéis perfectamente, que es el responsable de la Administración local y comisiones obreras. También es de Leganés, también es muy querido por muchos de nosotros y de nosotras. Y, bueno, su trabajo está en Alcorcón, pero vive en Leganés y es un perfecto conocedor también de la realidad de la Administración local. Vamos a orientar el debate en base a cuatro preguntas que vamos a ir haciendo y tendrán entre cinco y siete minutos para ir respondiendo. Hemos pensado que de esta manera el debate se puede hacer más ameno. Y luego habrá un turno de palabras para que todas y todos podamos debatir. Simplemente recordar aquello que siempre teorizaba Marcelino Camacho, el salario diferido. Siempre decía que a los trabajadores pagaban en nuestro salario, pero que había otro salario que también estaba implícito. Y este salario se nos entregaba en forma de educación, en forma de sanidad, en forma de que nuestras calles estuvieran limpias, en forma de que hubiera unos servicios sociales que pudieran cubrir las necesidades de la población. Entonces, sin más, abrimos el debate y comenzamos con la primera palabra. Y es, para empezar por el principio, ¿por qué piensan los compañeros que están en la mesa que se privatizan los servicios? Entonces, empezamos con Santi, luego Luis y luego cambiamos. Bueno, primero, por la primera parte del capítulo de agradecimientos, agradecerle la invitación. Entendemos que estos debates son muy necesarios y son muy importantes, que habrá que hacer mucho más, donde podamos contar con cuantas más voces mejor. Y que, sin duda, yo creo que pone en marcha o de manifiesto una necesidad. Y es que, cuando hablamos en general de municipalización, de servicios, igual no está del todo claro algunos conceptos. Y está bien que empecemos a ponernos en el debate y que luego cada cual exponga además sus propuestas, sus matices y las diferentes puntos de vista acerca de todo este asunto. Empezando por la pregunta, ¿por qué creemos que se privatizan servicios públicos? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos servicios públicos son iguales. Hay algunos que son más susceptibles, o entre comillas, aparentemente, de ser privatizados, que han sido privatizados desde hace ya tiempo, y otros que parece que cuesta más y sobre los que recae una capacidad de defensa de la población aparentemente mucho mayor. Cuando hablamos de privatizar sanidad y educación parece que nos rasga más las vestiduras, como no puede ser de otra manera, y parece ser que la movilización, entre comillas, parece que da más resultado. Pero hay otros servicios, otros servicios que parece que son más fáciles de privatizar y que están más a expensas de grandes multinacionales, en muchos casos, otras veces. En el caso del sector del que yo vengo, que es el sector de mantenimiento urbano, que suele estar muy ligado a limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, jardinería, pues desde hace tiempo las grandes multinacionales han ido ahí a meterse de lleno cuando han visto que la burbuja se les desinflaba y que a costa del Estado pueden seguir manteniendo sus niveles de beneficios. Pues ese es el primer motivo, ¿no? De alguna manera hay una serie de problemas que venimos arrastrando de clientelismo político, de relaciones entre los poderes políticos y económicos, que son muy difíciles de desentrañar y que están en el meollo del asunto de por qué se privatizan estos servicios. Ese sería uno de los principales motivos. Pero con todo ello nos hemos ido acostumbrando a escuchar permanentemente que estos servicios, mientras son privados o mientras son privatizados, funcionan mejor. Esto es una de las grandes falsedades que habría que empezar a desmontar y espero que a lo largo del debate lo podamos seguir haciendo. Pero bueno, no me quiero extender porque si no seguro que me paso de tiempo. En cuanto a lo que conocemos a día de hoy, bueno, luego podemos hacer una visión un poco más cercana en cuanto a Leganés, ¿no? Pero en el caso concreto de limpieza viaria recogida de basuras, por poner un ejemplo, en Madrid precisamente nunca ha sido un servicio público la recogida de basuras. Después de la guerra civil, precisamente las grandes constructoras vinculadas a familiares muy cercanos a la familia Piessen, de alemanes que de alguna manera contribuyeron al crecimiento económico y al desarrollo de la guerra del propio dictador, pues de alguna manera se les cedió en forma de compensación estos servicios. Es uno de los servicios privatizados más antiguos en Madrid, en España, que a día de hoy pues está en manos de Fomento, HL, tal, y esto es un ejemplo de que en algunos casos lleva mucho tiempo. Otros servicios no, otros servicios se han ido privatizando ya más en la época ya entrada de la democracia, ¿no? Cuando todavía muchos servicios formaban parte de, digamos, de la gestión municipal, ¿no? Y eso ha ido dando unos derroteros a lo largo de los años donde se han ido mezclando los intereses que han facilitado precisamente esas privatizaciones. Pues bien señala que en algunos casos la lucha sindical en esas empresas ha favorecido unos convenios bastante sólidos que en algunos casos ya quisiéramos en otros servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lleva tanto tiempo así, pues se han tenido que mover desde ahí para garantizarse los mismos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que con la municipalización o la recuperación de servicios, mejor dicho, hay que romper también con el mito de que de entrada los trabajadores lo que van buscando es ser funcionarios y tener una serie de privilegios y una serie de garantías que en principio no tienen. Bien, hay unas cuestiones laborales y sociales y otras cuestiones económicas, pero no siempre se da la circunstancia de que necesariamente para entendernos vayan a ganar más. A lo mejor, como muchos se pueden mantener como están. Otra cosa es que haya estabilidad del empleo. Y otra cosa es la defensa de que los servicios, si son públicos, sean de gestión directa. Luego ya hablaremos sobre eso. De alguna manera ahí hemos puesto un poco sobre la masa a uno de los portes de por qué ser privado. Gracias, Santi. Bueno, os aviso de que he hecho una tarjeta con el aviso de cinco minutos. Cuando sea necesario, os la enseño. Bueno, vamos a ver. Vamos a repetir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me parece interesante plantear esto más abiertamente, no solo de los planes que alguno está acostumbrado a hacer, no solo de los planes de los trabajadores y el tema sindical. Primero decir, yo creo que hay un planteamiento ideológico que ha provocado las privatizaciones. Eso lo voy a dejar al margen. Hay un motivo práctico que ha pasado, sobre todo en los ayuntamientos, que es de lo que yo he pasado. El primer motivo práctico, que por eso se incorporaron a esos gobiernos que incluso eran del PSOE de los primeros años, que podían ser financiados en Unidos, o incluso en Cómodo la relación con Izquierda Unida. Era un tema de, primero, de financiación, porque era cómodo, porque tú montabas el servicio, lo tenías al momento y, de repente, no lo pagabas, porque lo iba financiando la empresa, los trabajadores, en cambio, con los trabajadores, había que trabajar. Por eso, matizando un poco lo decía antes al principio y como decía antes Santi, hay unos servicios que ya nacieron privatizados y otros no se fueron privatizando. Y, inmistamente, es decir, nacieron pequeñamente públicos, pero cuando se ampliaron y tenemos ayuntamientos enteros que una zona, yo no sé si era honestamente es un caso, es un caso, una zona de recogida basura lo llevan tras poderes municipales y otra zona la lleva la empresa, la jodicataria. O sea, tenemos toda esa situación. Unido a la financiación hace la comodidad de la gestión. ¿Y por qué llamo la comodidad de la gestión? No puedo la gestión sea más ágil, mejor, ni nada, sino porque los concejales de turno, los alcaldes, cuando tienen trabajadores, tienen que gestionar una plantilla y tienen problemas de organización, de categorías, de salarios, colectivos, manejan la gracia. Cuando tú contratas a una empresa, llamas al de la empresa y le dices, a mí échame a esos dos que no me gusta que me ha protestado un vecino, échamelo, llega al de la empresa y se lo echa. Era de comodidad. Aquí teníamos un alcalde que estuvo varios años que decía que yo prefiero tener un segurata, con perdón de los agentes de la gestión privada, en Andesilla, porque yo le digo que se queda hasta las 12 de la noche porque el acto se nos ha alargado porque queremos estar de comida. Y en cambio, si tengo un policía municipal, pues resulta que dice que la tía se va porque es su turno y como no está previsto el turno de noche para ese encuesto, pues no le puedo hacer. O me pido las extras. Claro, entonces era un concepto de hacerlo así. Luego, y otro de los motivos que lo ha indicado un poco Santiago, es el tema de la corrupción. Eso lo hemos sabido después, lo intuíamos, ¿no? Pero lo hemos sabido después. Entonces, todos los procesos de corrupción que están saliendo están vinculados principalmente a la prestación de servicios, ya sea esta administración, etc. Todos, casi todos. ¿Eso quiere decir que todo lo que esté realizado está corrupto? No. Seguramente hay adjudicaciones, y hay muchas adjudicaciones, porque aunque parezca mentira y todo parece que está corrupto, no es verdad. La administración funciona con un mínimo de rigor y hay adjudicaciones normales que estarán hechas sin ningún tráfico de influencia, ni mordidas, ni etc. Pero los grandes contratos, de hecho, el Tribunal de la Competencia ya avisó, no sé si fue el Tribunal de la Competencia o el Tribunal de Cuentas, del reparto que se habían hecho para el Ayuntamiento de Madrid y las constructoras repartiéndose los contratos. Avisó el propio Tribunal de, creo que de cuentas, diciendo que estaba haciendo un cárter donde realmente yo me reparto. Y esto, claro, con coninencia de los políticos, pues tiene que hacer con coninencia. Luego, me parece importante, ya he dejado lo ideológico, porque lo ideológico creo que es el fondo. El fondo es que, no sé si recordáis, pero hace tres o cuatro años, o incluso un poco más, ya se habló, y además se habló en Madrid, por ejemplo, de calles como Serrano, de que lo que se quería privatizar es toda la calle. Cuando digo privatizar toda la calle es que ya las empresas y los propietarios de los inmuebles de la zona se harían cargo de toda la gestión de mantenimiento de esa zona. ¿A cambio de qué? De no pagar el IBI, de no pagar los impuestos que son redistributivos y yo me encargo, contrato mis empresas y entonces vamos privatizando zonas. Y eso es un plan que estaba establecido en el Ayuntamiento de Madrid para tener una zona pedido por los círculos de empresarios que pedían que era una forma de proteger. Y mientras, claro, tendríamos zonas como Villaverde o Vallecas o a lo mejor Leganés para ellos, porque no saben que tenemos en el Ayuntamiento, que ya podría ser un mediano. Y eso también, otros ejemplos, en el Estado se quiere privatizar las prisiones. En Estados Unidos ya están, pero bueno. Pero cuando digo las prisiones es que ya se está planteando, y de hecho no sé si sabéis una indicación que hay sobre que los que fueron escoltas de los concejales, que tienen una movilización importante, que les prometieron que les iban a recolocar de los concejales cuando la época más dura de ETA, pues se creó una asociación muy grande de gente que contrataron y que ahora están en el bar, porque se acabaron los fondos para eso, pues les ofrecieron llevarse el tema de prisiones. O el registro civil que hemos ganado recientemente, que me tiré, el registro civil que se han hecho datos, ya del registro para todas las en manos privadas. Y esto es un cuestionamiento ya ideológico, no solo de mordidas empresariales y ideológicas. Bueno, pues, solo unos conceptos. Yo creo que más allá de municipalización, municipalización, externalización, yo creo que nosotros tenemos que empezar a usar nuestro propio lenguaje, matizando, sabiendo lo que es, pero que siempre aparezca, a mí me gusta que aparezca la palabra privatización, porque aunque sea como gestión privada, porque es verdad que privatización en el Estado sería cuando han vendido, pues, en la telefónica o cuando vendieron con Iberia, que era nacional, y la venden y privatizan. Y privatizas el servicio y ya es privado, ya no hay ningún... Pero en los municipios no se hace eso, salvo con el agua, que eso habrá que hablarlo. Pero bueno, que cae igual el lenguaje, pero lo importante es no incorporar el lenguaje que nos están haciendo el tema. No, esto es escenarizar, que es lo que decía Esperanza Libre, el servicio es público, pero lo lleva a manos privadas. Para nosotros es gestión privada. Luego diríamos que indirecto, directo, gestión privada, interés económico y beneficio empresarial en perjuicio del servicio. Bueno, pues, nosotros planteamos que estamos de acuerdo con la municipalización, porque supone, como dice el Tribunal de Cuentas, un ahorro económico, supone mejorar la calidad del servicio público que se le ofrece al ciudadano, supone garantizar la estabilidad del empleo. Y además, nosotros añadimos que no hay que tener dos matismos y que hay que analizar caso a caso, porque no todos los servicios públicos son iguales. Además, pensamos que no se va a conseguir nada si no hay una presión social suficiente en la calle. Vamos a ir a trasladaros a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta estas previsas que hemos hecho, ¿qué servicios públicos defendemos? ¿Qué servicios públicos tendría que defender la ciudadanía para que mejore la calidad de los servicios? Entonces, empezamos por ti, o por favor. Bueno, yo qué servicios yo no sé quién para defenderlo. Yo sé los que defendemos, bueno, tanto de comisiones como la gente que coincidimos en ello, ¿no? Para mí, los servicios públicos tienen que tener un planteamiento también moderno, es decir, tenemos que cambiar, y yo creo que se pasa bastante, en que la gente que va al ayuntamiento o a la ciudad social con miedo a que a ver quién le iba a decir algo, sino que tiene un sitio abierto, tiene que ser un sitio con profesionales, bien pagados, haciendo... Entonces, para eso tiene que ser cubrir las necesidades básicas, que es la necesidad más importante de la población. He dicho esto. Yo creo que lo importante cuando se hizo un servicio público es que está el servicio ajeno a la necesidad del mercado. Nos ha invadido todo el mercado y entonces nosotros queremos sacar la sanidad, sacar la educación, sacar los servicios sociales o sacar lo que depende de un servicio común de todos, porque no... Dicho esto, ¿qué pasa? Que los servicios públicos no funcionan de maravilla, porque sí, nosotros ahora hemos salido a la calle... Ah, tenía que decir una cosa antes, aunque no era de la pregunta, yo creo que hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque nosotros algunos llevábamos casi 15 o 20 años con el tema de contra las priorizaciones, pero no ganamos la batalla, pero gracias a la marea, a la marea blanca, a la marea verde, a toda la comunicación, al 15M, a todo, pues estamos ganando la batalla del discurso. Ahora hay que dar el salto. Entonces, pero para dar el salto hay que asumir ciertos errores, ciertas prácticas, que por cierto algunas son prácticas, por ejemplo, de gestión del personal, de funcionamiento del personal, que se alude al funcionario, como ese señor que trabaja solo... Trabaja de 8 a 3, pero a las... Entra a las 10 y a la una ya está en casa, es muy rápido, ¿no? Como esa idea que no es real, pero que es la que queda. Y luego tenemos el tema de los colapsos en la sanidad, los colapsos, o sea, que todo lo funciona perfectamente. También coincide con el volumen, porque las contratas de las empresas grandes... Me decía un compañero que es... Trabaja por una contratada en el Intento de Madrid, de técnico, y decía, es que a mí me viene muy mal la... Un compañero, un amigo, ¿no? Porque decía, me viene muy mal la subrogación porque la estabilidad de empleo hace que los trabajadores se te nieguen a hacer cosas, porque como tienen derecho a la subrogación o que salen de una contrata, pues saben que si se va a esta empresa vuelven, ellos vuelven a trabajar con la siguiente, es decir, tienen estabilidad en el empleo, que eso ha sido una lucha sindical, eso no lo ha dado nadie, eso lo ha dado a los trabajadores movilizándose y negociando convenios y obligando a las causas de... Bueno, pues decía, la estabilidad en el empleo hace que la gente sea vaga, sea no sé qué, yo no estoy de acuerdo. Lo que hace falta es incentivar que la gestión moderna sea moderna para todos y que la gente tenga capacidad de profesionalidad y de atender y que, como se está intentando hacer en algunos sitios, el público es el que manda, el público, no sé, el ciudadano y la ciudadana. Y yo creo que esos son los modelos. Dicho esto, ¿se puede municipalizar todo? Yo creo que hay cosas, aparte de la oportunidad y la realidad, que luego analizaremos, hay cosas que no merece la pena. El otro día estaba en una charla con el concejal de Hacienda de Ahora Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y decía, decía, hombre, municipalizar la empresa que hace, la foto de cartografía del Ayuntamiento de Madrid, que lo hace cada dos años, que se contrata para hacer un mapa de cómo está, pues eso es ridículo, no va a tener el Ayuntamiento un avión, eso es un servicio concreto que lo hace. Municipalizar, no sé, aquí ha habido un debate por entrar en materia, el tema de las competiciones deportivas escolares, los árbitros o los que están en los partidos y que eso tenga que ser personal municipal, pues eso tiene un debate. Ahora bien, el servicio de educadores que tiene este ayuntamiento, el servicio de jardinería, luego entraremos si con economía social o no, también es importante hacer conciertos, que eso es otro debate, con cooperativas, etc. El servicio de recogida de asilas, ¿por qué no lo va a privatizar? ¿Es que lo va a hacer mejor la empresa? Dicho esto y me callo. Hay ejemplos con empresas públicas que han mantenido el Partido Popular durante años en gestión directa pública. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que le permitía tener más personal, en mejores condiciones, cubrir más zonas con menos dinero, porque sale más barato. Lo de que lo privado sale más caro era mentira. Tenemos el ejemplo en Arcanda del Rey y en Alcorcón, que lleva gobernando el PP, pero ahora no, ha mantenido la empresa, la ha mantenido sin ningún problema, ¿por qué? Porque se ahorra el 21% de IVA y el margen empresarial. Y la empresa, bien gestionada, funciona bien. Y los trabajadores están en buenas condiciones. Algunos dicen, ya, pero es que cobran mucho. Ya, claro, pero es que antes se lo llevaban los empresarios y encima la gente no tenía estabilidad. Entonces, yo creo que son servicios públicos los que queremos. Bueno, ¿qué servicios públicos hay que privatizar? Bueno, a ver, el asunto más que es que servicios públicos es que para privatizar es el cómo. ¿Qué servicios? Aquello que son servicios públicos hay que municipalizarlos. Así que, de hecho, hay determinadas actividades concretas que es que no es un servicio público, es una necesidad concreta que hay que resolver en un momento concreto. Un servicio público es aquel que requiere un determinado servicio con un personal concreto, con unas condiciones concretas que es sostenido en el tiempo. Eso es un servicio público. ¿Un servicio público algo concreto? Bueno, pues hay cosas concretas que probablemente no lo sea. Pero bueno, es discutible en todo caso. En general, yo pienso que sí se puede, en ese caso, en esa interpretación de los servicios públicos, en general no entiendo que sí. Ahora, la cuestión sobre todo es el cómo. El cómo. Y sobre todo, cómo se recuperan esos servicios, que probablemente esta interpretación o esta expresión sea más apropiada, es donde están los problemas, los inconvenientes, cómo damos esos pasos. Otra cosa que sí, que es indudable, no llegaremos a ningún sitio sin que la implicación de los propios interesados, en este caso los trabajadores de esos servicios, estén al pie del cañón desde el primer momento hasta llegar al final. Así que no podemos estar permanentemente pidiendo que venga alguien y me lo solucione. Es decir, que una determinada corporación, por el color político que toque de turno, del paso. O que venga un gestor o un tecnócrata y que me lo ponga sobre un papel y me lo solucione. No, no. Es que si tienes una demanda por parte de los trabajadores y eso arrastrará, en teoría, o eso es lo que cabe esperar, un apoyo social. Porque sí debería ser. Porque hay algo que es muy importante. Es decir, que no se trata de que ese servicio forma parte de esos trabajadores, es un servicio de todos. Y en esa implicación, en ese cambio que se dé, tiene que haber una implicación directa por parte de la sociedad. A nivel vecinal, a nivel social, pero sin duda el primer paso lo tienen que dar los trabajadores. Y claro, aquí nos encontramos con varios obstáculos. Por un lado tenemos el tema del derecho público y el derecho privado. Por una parte está la normativa, que de alguna manera para... Es que hay una cosa que tenemos que, de momento, diferenciar. Una cosa es recuperar un servicio y otra cosa es funcionalizar a la plantilla. Esto a veces se mezcla permanentemente y se mete todo en una batidora y no nos aclaramos nadie. Lo primero, o el primer objetivo que habría que marcarse, es echar a las empresas. Si no planteamos esto desde como el mínimo, como un y como unidad, o para empezar a trabajar, no lo vamos a aclarar. Eso sería lo primero. Luego ya veremos cómo son los pasos que se deben dar con respecto a la plantilla. Si tiene que ser necesariamente a través de una empresa pública de servicios, o si eso es un paso para ir conjugando otras opciones más de futuro. De entrada, la que tenemos ahora mismo sobre la mesa es una normativa muy estricta. Y habrá mucha gente que solo defienda una opción u otra. Pero está claro que para pensar en personal público, enseguida la empresa usa una oferta de empleo público. Y eso tiene unas condiciones muy concretas que es muy difícil que se den. Y luego, por otra parte, nos encontramos con mucha frecuencia con el rechazo de sindicatos corporativos que dicen que no, que o se hace con oferta de empleo público o no se hace. Entonces ahí empiezan a conjugarse diferentes intereses, que igual luego podemos avanzar sobre ellos, que chocan permanentemente dentro de los propios sindicatos en muchas ocasiones o con otras organizaciones. Y luego con las propias plantillas que esperan que se den pasos sólidos sobre el tema, pero escuchan permanentemente un ruido confuso con respecto a este asunto. Y luego está el tema económico. Los presupuestos generales. Tenemos para empezar una normativa europea que impide que haya inversiones en lo público, que eso se materializa aquí en España con la ley de estabilidad presupuestaria que impide la contratación y ya no llegamos con la tasa de reposición que en algunos casos ha llegado a ser en los últimos años hasta el 0%. Entonces esta normativa nos va produciendo permanentemente obstáculos. Y no nos olvidemos, si vamos a ir a oferta de empleo público tenemos que dar garantías de que se responda al principio de capacidad, igualdad y mérito. Pero hay otras opciones. En cuanto a la recuperación del servicio, en cuanto a la recuperación del servicio, primero tenemos que entender que tenemos varias posibilidades. Pero la opción de la empresa pública sería una opción que nos daría garantías de que no hay despidos porque se tiene que respetar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que habla precisamente del derecho a subrogación. Otra cosa que también viene reflejada aparte en los propios convenios. Y por lo menos se mantendría la estabilidad del empleo y eso sería un primer paso. Y con eso ya avanzaríamos en el primer objetivo que nos hemos marcado, que es el de echar a las empresas. Luego ya vemos qué soluciones concretas se van dando a cada caso. Porque hay servicios que por desgracia en sus convenios no tienen contemplada la cláusula de subrogación. Y habría que ver cómo conjugamos eso con el Estatuto de los Trabajadores. Entonces ahí no nos quedan más opciones que si va a haber despidos de todas maneras, porque no se garantiza la subrogación. A lo mejor ahí sí es el caso de hacer una oferta pública de empleo de forma directa. Pero en términos generales, y ya me viene sacada la canjeta, ahora lo iremos desarrollando sobre todo cuando hablemos de subrogación, estaríamos hablando como un primer paso de la presa pública. Bueno, que no me quiero seguir extendiendo. Que vamos a ir tocando temas con las preguntas que nos vas a ir sacando. Bueno, nosotros ahora estamos inmersos en los presupuestos municipales. Esta materia le ha propuesto, entre otras cosas, ha propuesto que según vayan acabando los contratos, porque tenemos la suerte de que este año caducan contratos con algunas empresas, nosotros apostamos por la municipalización de la limpieza viaria, la limpieza de edificios y de estaciones municipales, la basura y parques y jardines. Dicimos estas cuatro, que además consideramos que son empresas que no necesitan tecnología, es decir, que lo único que se está contratando es la mano de obra, pues fundamentalmente se está contratando la mano de obra, es decir, el trabajo, y porque pensamos que tienen un componente social, no tanto en cuanto los fines de la empresa, sino porque ocupan a mucha gente, y eso realmente es política de empleo, mejora las condiciones de vida, con la estabilidad de empleo de tanta gente, es realmente hacer política social. Otras cosas son más bien y sal son. Entonces, a mí me gustaría que nos dierais vuestra opinión de qué cambiaríais en Leganés en cuanto a los servicios públicos que actualmente tenemos. Si os parece acertada nuestra propuesta o si pensáis que habría que priorizar en otros sitios. Por otro lado, si os parece correcta la estrategia de esperar a que finalicen los contratos para no tener que pagar el lucro excesante a las empresas. Pues ahora, ahora te toca a ti, Sanfis. A ver, sobre la situación de Leganés. Como yo no me atrevo a hablar de todos los servicios, me atrevo a hablar de todos los casos, de los que más conozco directamente. Y tampoco me atrevo a anteponer, entre comillas, como una prioridad estos servicios que has enumerado porque igual hay otros trabajadores que entienden que son más importantes otros. Es decir, que los servicios públicos de mantenimiento humano son importantes, pero vuelvo a lo que decía antes, son muy importantes los servicios sanitarios, los servicios educativos y hemos visto con respecto a subrogaciones y situaciones parecidas con escuelas públicas en Leganés donde había problemas, en fin. Y donde precisamente, si no recuerdo mal, por ejemplo, alguno de vosotros y vosotras si estáis aquí con más datos, en general, por ejemplo, el convenio colectivo de las educadoras infantiles no está contemplado normalmente la subrogación de trabajadoras, por eso entra una empresa, y se le echa a todas, y esto es algo que hay que tener en cuenta, y es un problemón para el equipo educativo y para las familias y, por supuesto, para las niñas y niños. Entonces no sé qué podría ser más importante, pero volvamos otra vez a lo que estamos porque parece ser que es lo más fácil, nos encontramos con varios servicios que ahora acaban, algunos que llevan dando vueltas que no se terminan de adjudicar, como es el de jardinería y el tema de limpieza diaria. ¿Es una buena estrategia esperar a la finalización de los contratos? Pues en principio parece que sí. Ahora hay que tener en cuenta que, para intentar no tener que esperar tantos años, hay que recordar que en algunos sitios, algunos contratos son muy largos, de 8, 10 años, en algunos ayuntamientos, por ejemplo, como en Pinto, el PP se fue de allí firmando 10 años más 5 de prórroga, en la piscina de Getafe estaban hablando de 30 años, hay ejemplos que son disparatados, y aquí también ha habido, y hay contratos muy largos, no sé hasta qué punto es lo razonable o no. Pero bueno, eso es lo que en principio, para intentar resolver eso, nos tendríamos que encontrar con expedientes que justifiquen que está habiendo un proceso lesivo a la ciudad para poder retirar el servicio a una contrata. Eso es muy complicado, porque de esta manera sería la única manera de evitar que se tenga que indemnizar a la empresa saliente con el lucro cesante. Si la echas porque sí, el dinero se lo tienes que dar. Ahora, si tú justificas que usted está lesionando los derechos de los ciudadanos, el servicio y tal, no sé qué, si lo argumentas bien, la echas. Luego ya veremos. Pero el ayuntamiento tiene que ir a apostar, si hay un caso así, a echar a esas empresas. Así que nos están robando. Nos están robando el dinero de todos, y nos están robando de nuestros servicios. Así que parece que inevitablemente, cuando se tenga que echar a una empresa, tiene que ser a costa de pagarle. Bueno, habrá que ver. Es decir, que si usted está lesionando los derechos de la ciudadanía, ya podríamos ver si usted es el debo de pagarle. Eso como primer paso. Pero sí, vamos a partir de la base, de que todo va dentro de un orden, y cuando llegue al final del servicio, nos planteamos cambiar el modelo. Bien. Pues este parece el caso más apropiado. Hay diferentes cuestiones que convendría... Es que no sé si detenerme a especificar casos concretos de lo que ha sido... Vamos a repasar un poco lo que ha sido en los últimos años. Venga, vamos a... A ver si le puedo dedicar un poco de tiempo. Venga. Como sabéis, en el caso de limpieza viaria, si me hubiera gustado, me hubiera estado el compañero que ha fallado, que era de Valoriza, que es una de las... Es la empresa que ha recogido un poco todo el tema de... Me estoy extendiendo demasiado, ¿no? No, no, no. Bueno, pues en limpieza viaria sabéis que se recogieron servicios que prestaban en su momento Urbacer, Suma 2000 y Elechos. Y también una empresa que se llamaba Contenur, con el tema de contenedores, el tema de los pipicán y todo eso. Bueno, en fin, ahí en ese momento, de 175 trabajadores que tenían que ir subrogados, a 9, en el día en que tenían que entrar a la nueva empresa, que era el 1 de noviembre de 2014, a 9 le dijeron una carta de Gusteno, venga, que no le vamos a coger. Directamente no cumple los requisitos para el derecho a subrogación. Bueno, la mayoría de ellos al final hubo recolocaciones, acuerdos de indemnización y tal, pero a 3 de ellos no hubo acuerdo, 2 compañeros de Elechos y uno de Suma 2000, que de alguna manera han creado otra empresa, pero es una empresa que se recogía de derechos. Bueno, pues era bastante cercano al problema también. Bien, pues al final ahí hubo tres despidos en la época del PP, del último gobierno del PP, y a día de hoy sus juicios nos han ganado. Esto no puedo decir ya claramente, que ganaron sus juicios por el tema de un despedir procedente con Valoriza, y Valoriza recurre. El recurso nos han vuelto, nos están apareciendo ya las sentencias de los recursos, y en principio las están ganando, y con el caso de Suma 2000, que es el trabajador más antiguo, de mayor categoría y cualificación, y que es más intensificación lo tienen que dar, Valoriza todavía si plantea recurrir al Tribunal de Rente. O sea, que para daros cuenta, hasta dónde está dispuesta a llegar esta gente, con tal de no pagar, pero claro, si tú no fallas, cuidado, a mí me tienes que pagar. Es decir, que te cargas a los trabajadores y aquí no pasa nada, ¿no? Luego está el caso de Derechos. Yo sí hay algo que no sé si dedicarle mucho tiempo, porque me voy a extender, pero... Me estoy pasando ya, ¿no? Sí. Pero bueno, que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Parece que no todas las empresas son iguales, ¿no? Parece fácil cuestionar cómo ejecuta su trabajo una gran multinacional como Valoriza, que pertenece una multinacional como es Acirvay Hermoso, pero otras empresas más pequeñas, como el caso de Derechos, pues a veces tampoco hacen la cosa del todo bien. Y parece más difícil cuestionar todo ese procedimiento de cómo han ido renovando contratos, de cómo han ido aplicando servicios. Pues también también hay objeciones que podemos plantear, pero igual más adelante podemos desarrollarlo. No me quiero extender porque... Bueno, es que Fran nos ha hecho una trampa, porque ha hecho las preguntas ahora, pero nos habíamos preparado otra cosa. Claro, claro, ahí está el tema. Nosotros nos hemos hablado en el último momento. Bueno, estamos a ver sobre lo que plantean. Yo sé que hay un aspecto positivo que nos permite pensar que se puede recuperar. Pero, como decíamos, ¿cómo y de qué manera? Tenemos barreras. Una barrera importante es que se han construido 25 años de arquitectura legislativa. Es decir, esto no es casualidad. Ahora tenemos... Y no se puede desmontar en seis meses lo que está construido y algunas están afianzadas. Unas barreras, que algunas ya han dicho Santi, que tienen que ver con el tema de los contratos con las empresas privadas y el tema del empleo público y el que quitar competencias a los ayuntamientos, quitar capacidad de endeudamiento o de tener liquidez para hacer contratos, etc. Entonces, todo eso existe. Y contratar. Por lo tanto, contratar personas. Eso por un lado. Y luego... Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por eso así, a mí sí me parece acertado que el primer paso, porque en estos cuatro años, nosotros aquí nos gobernamos, también hay que decirlo. O sea, le gané, digo nosotros, las alternativas nuevas, ¿no?, de izquierda. Pero en sitios donde gobiernan, como por ejemplo en Madrid, que es muy complejo porque es muy grande, tienen que marcarse un objetivo. El objetivo es tirar para adelante con algunos ejemplos de que sí se puede. Todos no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Porque en algunos casos, como decía Santi, cuando tenemos unos contratos largos, tenemos que indicar poco a poco acumular expedientes si están incumpliendo el contrato, si están haciendo, o si en el origen ha habido un problema de fraude. Pero eso tiene un recorrido jurídico que va a llegar hasta donde llegue. Entonces, a mí me parece que eso hay que hacerlo, pero en paralelo es mucho más importante para mí empezar a exigir que se cumplan los contratos. Y exigir que se cumpla la intención de esos contratos, que se dote de personal público para que esa gente cumpla, y cumpla también con los trabajadores que tiene asignados. Es más inteligente empezar a hacer experiencias con servicios que están a punto de caucar. Es más, yo sí me dicen, si estamos gobernando ahora mismo, no sé Fran o quien sea, o Mercedes, fuera alcalde o alcaldesa, pero si la semana que viene, dentro de tres meses caducara un contrato, yo le diría que lo prorrogara a seis meses, un año, y preparara bien el expediente. Porque las cosas no se hacen tan fáciles. Tú no vas a hacer una subrogación. No, no es tan fácil. Y de hecho es mejor afianzar el servicio y tener el plan ya claro. Porque a veces que se puede meter la pata por hacerlo mal. Dicho esto, hay un tema de conflicto de intereses claro. Y lo ha indicado un poco, lo ha dejado señalado Santi, el tema del empleo público y el empleo privado. Nosotros en Comisión hemos tenido un debate muy amplio, de hecho hemos hecho un documento que luego tiene otras ciertas páginas, de un debate importantísimo, porque estábamos enfrentados. ¿Por qué estábamos enfrentados? Porque los trabajadores de las contratas dicen, si yo por municipalizar, que ideológicamente estoy de acuerdo, pero si a mí me municipalizan mis servicios, que para la sociedad es mucho mejor, va a salir más barato, van a contratar más gente, etc. Pero a cambio yo pierdo mi puesto de trabajo, yo no quiero que me municipalice. Así de claro, yo no quiero, yo quiero seguir una empresa privada que ya me lo curro. Claro, el pequeño de una contrata pequeña en un ayuntamiento pequeño, que tiene unas condiciones infernales, o que es de un sector, pues ese a lo mejor tiene otra posición, porque no tiene. Pero los que han tenido un músculo sindical y ya están organizados dicen, yo no quiero. La gente de la administración pública y muchos ayuntamientos de gobernar por nuevo gobernante dicen, yo quiero municipalizar, pero lo hacemos nosotros el trabajo. Claro, o sea, resulta que primero eso demuestra como si te sobrara tiempo, porque claro, a mí yo me he puesto para la hora que no me sobra tiempo, pero parece que nos sobrará tiempo. Si lo hacemos nosotros, a esa gente la echas a la calle, y el ayuntamiento dice, los gestores públicos, los políticos dicen, que bien, me ahorro todo el contrato y me lo hacen estos. No es verdad que lo pueden hacer, porque no es verdad, pero eso es un problema. El siguiente paso es, no, cuidado, ¿por qué protegemos que el empleo público tiene que ser con los derechos constitucionales, que establece de igualdad, mérito y capacidad y de que sea? ¿Por qué? Porque hay otro problema, hay otro problema en la gestión. Si no conservamos lo poco de independencia que tienen los empleados y empleadas públicas, convertimos, como nos ha pasado a algunos sitios, en que las personas que están contratadas están a servicio del partido político de turno, y eso es muy grave. Ya en la educación estamos viendo cómo de repente llevamos años sufriendo la Comunidad de Madrid, cómo van poniendo los directores, van poniendo los jefes, y lo ponen desde el punto de vista ideológico y político, no lo ponen desde el punto de vista profesional, y ponen mecanismos que los regulan legalmente para que lo puedan hacer. Eso es muy grave. Entonces, ¿cómo combinamos esa especie de contradicción? Por un lado yo quiero que los de la contrata entren y se queden, que el servicio sea público porque sea más barato y mejor para el ciudadano, y se ahorre impuesto del IVA y el margen empresarial, que no va en repercusión de la sociedad en general, pero al mismo tiempo tengamos el... Pero es que se complica todavía más, porque en ayuntamientos como el de Leganés hay bolsas de trabajo, de gente que está esperando durante años, le van contratando por bolsas de trabajo para suplente, para vacantes, para... Y de repente se le creen una expectativa. Entonces, conjugar todo eso requiere la conclusión, requiere de mucho esfuerzo de hacerlo bien. ¿Qué conclusión ha sacado? Por lo menos a nivel de funciones. Que cada caso es diferente. Y suena mal, porque dice, claro, va, toma. Sí, cada caso es diferente. ¿Y por qué? Yo cuento un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, Valdemoro. Valdemoro es el centro de la GURU... No, de la GURU... No, de la GURU... No, de la GURU... De la GURU... De la GURU... Bueno, pues Valdemoro tiene un ayuntamiento con 400 trabajadores indefinidos no fijos en la plantilla, una empresa que tiene la mitad de los trabajadores, una empresa de servicio para recogida de basura para ahora, que tiene la mitad de trabajadores que la empresa derriba, y cuesta dos veces más. Y la empresa derriba municipal, que lleva toda la recogida, tiene muchos más trabajadores, y el total del contrato y lo que se gasta el ayuntamiento es dos veces menos que lo que se gasta Valdemoro. ¿Por qué? Claro, porque está la pública, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que toda la gente, cada año que íbamos a la intranjera de Valdemoro, resulta que había 20 o 30 trabajadores más. Y tú empiezas a preguntar quién está... Bueno, os cuento una anécdota, nosotros íbamos a hacer elecciones y llegamos, y de repente hicimos una reunión de funcionarios, y a la siguiente reunión, para ver si querían ir con comisiones, habían detenido a dos por el tema de la... Entonces, claro, lo que te quiero decir es que esto se compleja, o sea, es en complejo, y entonces tenemos que ir caso a caso, estudiando la situación, con dos objetivos, mantenimiento del empleo, por fórmulas que mantengan el empleo, y por otro lado, que no se convierta todo en un colador para el empleo público, que el empleo público siga saliendo con igualdad, mérito y capacidad, para que cualquier ciudadano pueda acceder al empleo público. Y eso hay que ir combinándolo en cada sitio. Bueno, pues voy a transmitir la última pregunta, y luego ya damos paso al debate. Es un tema muy complejo, y con muchas aristas. No hay nada claro, y estos procesos requieren de cierta audacia, a la hora de ponerlos en marcha. Porque, por ejemplo, Santi aludía al artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores. Está revisando varias sentencias. Bueno, el Tribunal Europeo de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que cuando un ayuntamiento recupera un servicio, no opera la cláusula de subrogación. Y hay varias sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales españoles. O sea, que parece que no es pacífico. Otra cosa es que haya voluntad política de subrogarlo, pero no es obligatorio, en ningún sitio está escrito que cuando tú subrogas un servicio te tengas que quedar con los trabajadores. Eso entra dentro del terreno de la política. Y, por ejemplo, Juanjo, hablaba del IVA, de que no se paga el IVA de verdad, pero el IVA que no se paga tampoco te lo puedes desagravar, como decía el otro día Ricardo Rodríguez en una de sus charlas. Es decir, con esto quiero decir que es un proceso complejo y que tenemos que afinar. Yo no sé si hay que esperar un año, pero desde luego afinar. En el momento que empecemos hay que afinar, porque en cuanto nos tumben un proceso de estos, acabamos con las esperanzas hasta dentro de un tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué problemas jurídicos, financieros y laborales veis para poner en marcha un proceso de recuperar lo público? Bueno, algunos lo hemos mencionado ya. Nosotros, bueno, desde el punto de vista financiero, nosotros ahí tenemos, creemos que hay un pequeño margen, pero un paracaso. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí ha ido a algunos compañeros que saben más de la situación que está el Ayuntamiento de Leganés, porque lo tienen muy estudiado y entonces lo que diga yo me lo pueden corregir. Sí, pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés no es un Ayuntamiento endeudado, aunque Asa haya dicho, no es un Ayuntamiento excesivamente endeudado. Tiene un problema de tesorería, tiene un problema de régimen de tesorería que le puede hacer o no cumplir con la regla de gasto, que es un tema técnico que yo no voy a explicar ahora porque tampoco me lo sé de todo bien. Entonces, la regla de gasto establecía cómo un Ayuntamiento puede hacer los presupuestos para el año que viene si cumple con un sistema en el que, en función de la deuda que tiene y de cómo está pagando a proveedores y del reglamento de tesorería, que es el dinero de caja, por decirlo de alguna manera, que tiene y si queréis más información que alguno de los que está por aquí que no sé dónde está, que lo explique, pues te obliga a hacer unas cosas u otras y te obliga políticamente, ya jurídicamente, a una política. Entonces, dicho esto, este Ayuntamiento a pesar de esa situación tendría posibilidades. Es verdad que no puede crecer en capítulo 1, pero la Ley de Reforma de la Administración Local que curiosamente ahora hay algunos artículos que el Tribunal Constitucional ha tirado, pero no otros, pues establece que una de las medidas que tiene que hacer un Ayuntamiento para abaratar costes y para cumplir con el déficit y con lo que le marca Hacienda de endeudamiento pues es recuperar servicios que tenga privatizados. Entonces, ¿cómo lo recupera? El personal que ya tiene no, demostrando que sale más barato. Entonces, nosotros estamos vendiendo la moto pero la moto jurídicamente estable. O sea, ha argumentado a que se puede recuperar servicios porque tú puedes aumentar el capítulo 1 que es donde el personal, el personal directo, o tienes un ente como una empresa municipal que tú puedes incorporar que esa ente tuya que es pública gestione ese servicio y a cambio lo hace con los mismos trabajadores o incluso con más, pero abarata el servicio y entonces está justificado. Dicho esto, vuelvo a lo que decía al principio. Cuando tú gestionas directamente un servicio te genera un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque tú a los trabajadores hay que pagarles todos los meses. Mientras que a la empresa, aunque ha habido plan de pago a proveedores, es cierto, tú lo financias y lo vas financiando y entonces lo financias más veces la empresa, otras veces no y por eso empiezan las tablas con chaveas. Eso es una dificultad pero yo creo que se puede. Nuestro plan para nosotros lo mejor es que un ayuntamiento que quiera municipalizar sus servicios haga un plan primero, un diagnóstico y su situación. Segundo, con ese diagnóstico vas a ver que ese vicio lo tienes más claro, caducan ahora, puede hacerlo. Segundo, convoque dos mesas. Una mesa de negociación colectiva sindical donde estén los trabajadores tanto del ayuntamiento como de las empresas contratadas. Los representantes de los trabajadores de los sindicatos que tengan representación en esa empresa y esa mesa la plantee. Y luego una mesa de participación una mesa pública donde la ciudadanía, las entidades, las asociaciones de vecinos, el resto de partidos plante también que si ese servicio lo va a municipalizar cómo lo quiere, qué mejoras hay que introducir, qué consecuencias va a tener, si va a costar dinero al principio aunque luego se vaya a amortizar. Todo eso se explique. Eso por un lado. A partir de ahí yo creo que mantenga las dos premisas de mantener el empleo con esas dificultades. ¿Qué nos va a llevar el diagnóstico general? Pues que hay algunos que si la consecuencia es que yo no puedo contratar y que tengo chan a la gente pues a lo mejor me interesa renegociar la concesión pero en otros casos me interesa asumir que tenga que ir a una oferta pública de empleo. Dar soluciones a cada caso que tienes. Yo creo que con ese plan he metido un presupuesto lo que pasa que hay que tener voluntad política y voluntad política tiene que haber un gobierno que se lo crea. Yo tristemente por ejemplo en Leganes no lo veo, no hay un gobierno que se lo crea porque la experiencia que tiene es toda la contraria. La experiencia que tiene a pesar de que este ayuntamiento no lo tiene más privatizado ni mucho menos comparado sigue teniendo una plantilla importante pero no ha optado por ejemplo por tener una empresa potente de servicios como tiene Getafe. Getafe tiene Lima Getafe que tiene toda la empresa recogida y este ayuntamiento no ha optado. Ha optado a tener un personal público por un lado que va matando matando en el sentido casi literal porque la gente se hace mayor y se va jubilando y entonces no responde y entonces poco a poco justifica que tiene que asumir la empresa. Yo creo que por ahí sería el plan que para mí debería hacer el Instituto. Y las pegas legales de punto de vista financiero existen pero algunas son salvables y luego desde el punto de vista porque vamos a desterrar la idea de que sale más caro no, puedes tener que hacer algo en inversión o no pero no sale más caro o sea en definitiva tú puedes hacer los números y te sale más barato y luego el planteamiento de crear una mesa de participación esto hay que explicarlo ya que hay que tener esa negociación y esa fase de negociación y tener un plan un plan que pueda ser gradual y que tú llegues a la legislatura al final de la legislatura y has ejecutado X de tu plan y eso yo creo que es lo más acertado de que ahora el presupuesto de este año no lo sé empezar con que te caducan tres pues venga planteado con esos tres yo lo veo acertado pero no vender humo como bien dice el hashtag de que se vende humo pero en cambio sí centrarlo en la situación para mí se podría hacer con dificultades en algunos casos vamos a tener que pelear incluso impugnaciones no solo de las empresas sino de la delegación de gobierno de no sé qué pero se puede se puede iniciar un proceso en el que vaya dando frutos bueno pues ahora entramos en la parte más complicada ¿no? el cómo el cómo se hace a ver morir un poco con un cierto ya lo hemos ido apuntando y ha indicado también bastantes cosas para empezar tendríamos varios modelos sobre los que te dé presente que por una parte estaríamos en cuanto al personal estaría el personal laboral los organismos autónomos y las sociedades mercantiles los dos casos primeros son muy similares sería personal público con una oferta pública de empleo y eso tiene una serie de problemas y de conflictos de intereses que ya hemos enumerado en un primer momento pero además tendríamos otra cuestión que añadir que sería que si vamos a un organismo autónomo tendríamos que ver que ese organismo en sus estatutos esté contemplado el objeto social al que se va a adquirir ese servicio público con el caso de las sociedades públicas se van a regir por el por la legislación mercantil normal de cualquier empresa esto para empezar tiene unas consecuencias en principio que da más facilidad para hacer ese cambio pero en principio esa sociedad pública también tendría que estar contemplado en su objeto social la posibilidad de adquirir esos servicios que se van a recuperar en el caso concreto de Leganés no conozco mucho las cuestiones técnicas y administrativas pero todo induce a pensar por lo que he oído que no hay muchas opciones y la única empresa corregirme también aquí si me equivoco que podría reunir esas condiciones sería el Sule en todo caso habría que valorar cada paso que se dé pero en principio esta sería la opción más viable para garantizar la incorporación de toda la plantilla a nivel económico y a nivel jurídico en cuanto a la a la subrogación vuelvo a decirlo de antes esto está garantizado que lo diga Europa o diga lo que quiera que si hay una voluntad política para hacer esa subrogación se hará legalmente se puede hacer hay muchos estudios jurídicos que demuestran que es legal y se puede hacer precisamente hoy parecía en prensa que el ayuntamiento de Zaragoza y su nuevo equipo de gobierno de Zaragoza en común ha encargado esos estudios jurídicos que demuestran que efectivamente se puede hacer esa subrogación a una empresa pública de servicios pero claro esos servicios esos informes jurídicos y técnicos los tiene que hacer el propio ayuntamiento si no nadie se los va a creer es decir si no es la propia administración la que pone en marcha ese proceso no podrá presentar a nivel institucional ese debate es decir nosotros podemos decirle lo que queramos pero eso tiene que haber ese primer paso de esa voluntad política de poner en marcha ese estudio y ese es el primer problema que nos encontramos en cuanto a este equipo de gobierno no nos olvidemos que el PSOE tiene una trayectoria de privatizaciones nos parece que aparentemente por lo menos en el de Banés tengan intención de cambiar aunque en otros ayuntamientos el PSOE ha colaborado con otros equipos de gobierno para iniciar el proceso ya veremos hasta donde nos llega como es el caso de Ciudad Real Alicante donde parece que van encaminados en colaboración con otras organizaciones que han ocupado el equipo de gobierno ¿vale? eso por un lado en cuanto a la empresa pública pues dada la normativa asistente en materia de estabilidad presupuestaria de no existir una empresa que reúna esas características no se va a poder hacer entonces el asunto es que aquí aparentemente hay una empresa que podría ser que se le insule vamos a ver si se dan los casos si no hay esa voluntad política no se va a poder poner en marcha de ninguna manera pero claro esto no nos da garantías de nada es decir que una empresa pública hay que tener muy presente que sería lo más fácil de volver a privatizar si llegado el caso cambia el color político del equipo de gobierno es decir que esto hay que tenerlo muy presente esto no va a garantiarle nada y quienes den ese paso tendrán que estar peleando siempre por la estabilidad de sus puestos de trabajo otra cosa en ese paso se puedan buscar vías para avanzar en la consolidación de esos puestos de trabajo es decir en la medida en que se van digamos terminando puestos de trabajo que es decir cuando se jubila personal en fin igual ahí cuando es el momento de empezar a convocar ofertas de empleo público claro si nosotros dejamos que nos pongan el conflicto de intereses encima de la mesa no avanzaremos vuelvo al objetivo inicial que teníamos antes echar a las empresas este es el objetivo que no nos tenemos que olvidar nunca es decir si vamos a dejar que algunos introduzcan elementos de choque de discusión y de enfrentamiento dentro de la clase de trabajador o de público es decir lo primero es echar a las empresas una vez entrando dentro de la gestión directa vemos como consolidamos esos puestos de trabajo que hay una subrogación directa no podemos permitir que a trabajadores que tengan 40 50 55 años que tengan que pasar por un proceso de oferta pública para demostrar que saben hacer el trabajo que llevan haciendo 20 o 30 esto no podemos admitir tenemos que dar garantías de esa subrogación para esos trabajadores que llevan años prestando ese servicio y que a lo mejor en algunos casos han estado teniendo que soportar la incertidumbre de subrogación tras subrogación en diferentes empresas que se han ido lucrando de ese servicio público con todos esos años a las espaldas entonces el primer paso echar a las empresas garantía de estabilidad y como mínimo conservar las condiciones laborales a nivel de convenios a nivel de 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 puestos de trabajo y de condiciones sociales que traigan de la empresa con la que vienen siguiente paso y ahí es fundamental la lucha sindical garantizar que las condiciones laborales de esa empresa pública se equiparen con los convenios propios cuanto antes a los de los trabajadores municipales porque no podemos aceptar que se permita que haya trabajadores de primera y de segunda categoría con mucho que me digan que el proceso ha sido distinto pues no porque si el servicio es el mismo habrá que equipararlo todo lo que se pueda por lo menos todo lo que se pueda y dar la posibilidad de que según se vayan reponiendo esas plazas se dé la opción de hacer las ofertas de empleo público que se llegue al caso igual lo que os estoy diciendo me vais a decir bueno si pero eso no es tan fácil de decir de hacer es muy fácil de decir bien yo lo planteo lo pongo encima de la mesa porque es un debate que tendremos ahora no nos olvidemos vuelvo otra vez a lo de siempre del objetivo inicial echar a las empresas el primer paso segundo paso consolidar y dar garantías a ese puesto de trabajo ahora bien en concreto me estoy empezando a pasar un poco de tiempo en cuanto a las empresas públicas de servicios si lo que vamos a crear son nuevas empresas de servicios de servicios públicos que han estado sometidos como antes apuntaba también Juanjo a los baimenes políticos y al clientelismo de turno y a las corrupteras y las intrigas para ciegas de siempre pues entonces no estamos avanzando mucho ¿cuál es la aspiración? y el objetivo que de alguna manera también nos marcamos como sindicato desde CGT hay que aspirar progresivamente a un proceso de autogestión de esos servicios donde los trabajadores tengan una implicación directa de cómo se gestiona de cómo se fiscaliza de cómo se controlan los cargos políticos que influyen en esos servicios públicos y de alguna manera que la población y los entes sociales vecinales y las diferentes voces a nivel municipal puedan intervenir también en esos servicios o en la gestión de esos servicios porque de alguna manera son servicios de todos entonces si no vamos hacia eso avanzaremos con pasos vamos a decir muy pocos firmes y volveremos a reproducir esquemas que en su día ya vivimos y que hemos visto en diferentes empresas públicas de servicios entonces si no aspiramos a que haya esa participación de los trabajadores o una gestión lo más horizontal posible y donde la población pueda también tener algo que decir de alguna manera no serán de alguna manera desde el punto de vista también desde CGT no serán los objetivos finales a los que deberíamos ir caminando sino reproducir esquemas que ya hemos vivido en el pasado en fin para resumir no nos olvidemos del objetivo inicial que es acabar con las empresas y el siguiente las garantías de estabilidad y de los derechos de los trabajadores pues muchas gracias a los dos que se han ajustado casi la perfección al tiempo yo creo que tenemos los elementos suficientes como para abrir un debate entre todas y todos así que pedís la palabra como trabajador que he sido de empresas de servicios que vive de la base de sus contrataciones o estabilizaciones o a la o surfing como quieras llamar para decir de una manera u otra que el fruto del trabajo y del esfuerzo que genera y la riqueza que genera el trabajo de las personas se reparte entre más manos intermedias hasta que llega el producto final ¿vale? sea de cualquier tipo creo que es fundamental en ciertos servicios que hay que utilizar pero es verdad como he indicado bajo algo que es que las normativas durante todos los años de democracia que hemos ido desarrollando la han ido adaptando al bien mercantil al derecho mercantil por encima del derecho social los libros del derecho mercantil son más amplios y más gordos que los de derechos sociales y es así y eso también hay que luchar contra ello evidentemente eso hay que hacerlo entrando en las instituciones como estamos en el caso de Leganés empezando a mostrar a la gente esta teoría y luchar por esos principios de que lo privado es más efectivo mejor y de mejor calidad ¿vale? y que no es corrupto porque un mensaje muy fuerte que está en la sociedad que yo entiendo es que lo público es corruptible y lo privado no pero es que es la empresa privada cuando se contratan entre ellas o cuando la empresa de servicios se contratan en lo público entre las privadas se corrompe se corrompe entonces ¿cuál sería la cuestión? se genera el conflicto de los trabajadores que llevan muchos años subrogados subrogados que bueno eso depende de todos los sectores pues subrogados no es de que yo vengo no tiene derecho subrogación se acaba tu contrato y me vas a la calle pero ¿qué puede pasar con eso? y que se genera lo que nos ha matado siempre la pelea entre la clase trabajadora y hace que los ricos se enriquezcan ¿no? y la clase privilegiada por tanto si puede ser una herramienta evidentemente absorber a través de empresas municipales entiendo yo que podría ser factible absorber a través de empresas municipales esos trabajadores que llevan 40 años o 20 años realizando sus funciones pero la reposición de esos puestos para evitar a más la pillería que ha habido con las empresas municipales de contratar a los primos y a los vecinos y al cuyado y al otro la reposición de esos puestos si tiene que ir con los sistemas de mérito y capacidad porque es una manera evidentemente a ningún plazo de inmediato de conseguir esa autonomía de funcionariado que debe ser fundamental para que vigile para que vigile lo que vayan a hacer los mandos políticos porque yo entiendo que el funcionariado también tiene que participar de la vigilancia aparte de la ciudadanía por así decirlo de la participación de la vigilancia de la honestidad o de los políticos entonces en todo concreto yo creo que sí hay que forzar a que haya ese proceso sin dejar tirado a la gente que ya está funcionando ir asomiendo en un primer nivel pero en un segundo nivel en un segundo tramo si es posible si la ciudadanía tiene control de las instituciones conseguir abrir para que todas las personas que puedan hacer este trabajo público sean en igualdad de condiciones 15 enchufes este es un debate complejo porque donde los enchufes no se hay la empresa pública pero no se hay la empresa privada si quieren más en la empresa privada porque la empresa pública en todo caso existe procedimiento de oposición que pueda haber todo pero más complicado participan los agentes sociales etcétera es decir que 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 decir que tuvo subcontrato con los trabajadores de la Roliza también significa subcontrato el de no sé quién de la Roliza el de no sé quién que pasaba por allí que el de Jendelé porque el salido mío y tal pero entiendo que es un conflicto complejo es una cosa compleja porque hay dos derechos ahí porque ahora hablábamos hablaba Santi del trabajador de 50 años que lleva 15 subcontratos y del trabajador de 50 años que está en el barro y que no tiene posibilidad de encontrar ningún burro y que una posibilidad es ese empleo público y podría acceder a él que quiero decir que no me estoy posicionando con una cosa a otra sino que existe ese conflicto ¿vale? entonces yo dando vueltas a esto que seguro que no soy muy imaginativo digo bueno ¿cómo conseguiríamos? fíjate no subrogar a los trabajadores de la Roliza además limpiando a todos los primos todos los sobrinos y todos los amigos que ya venían de la Roliza o tratar solo a los trabajadores que ya ven ese proceso digamos que responden a lo que dice Santi a trabajadores es prácticamente imposible o muy difícil ¿no? solamente se me ocurre una cosa que digo que no es mágico ¿vale? se me ocurre que para mí el empleo debería ser público con algún tipo porque Juanjo ha dicho también otros trabajadores que son los que están esperando que salga ese empleo público que son los que están el que hay que ir corriendo el cambio de la Roliza han pasado y llevan 14 años haciendo los fines de semana y las bajas esperando que salga esa plaza o sea hay otro grupo más ¿no? serían tres grupos en conflicto pues al final solo que a mi punto de vista es que salga el empleo público con un mareno quiero decir si llevas 50 años en una subcontrata te corresponderán tres puntos si llevas 25 años haciendo como sería la bolsa de trabajo te corresponderán dos puntos y si no llevas ninguno te corresponderán etc porque si él nada más sabe pues quizá puedas acceder a ese puesto de trabajo y habrá gente que se quede fuera lo digo como posibilidad como posibilidad de dar la oportunidad a todo el mundo a que acceder un puesto de trabajo que se le da y a mí a poder ser para todos porque claro el conflicto que entra es anterior no podemos perjudicar directamente directamente a todos los trabajadores que llevan un montón de años subcontratados bueno al final y que habrá que debatir pues con todos los agentes y todos suelen un poco en ese sentido no sé si me estoy explicando pero que la cuestión no es nada no es nada sencilla si yo tuviera que votar ahora con qué solución seguramente diría joder pues esta subcontrataria 40 años no voy a dejar lo que ha dicho tiene 50 tíos a vote pronto pero también me va a decir algo también tiene razón entonces es conflictivo yo sé que en otros sitios en Cádiz están utilizando esa fórmula la de la subrogación o esa es la intención ¿no? es por donde va es la quizá la más fácil la más fácil es la que jurídicamente parece ser esa ¿no? de momento lo que tenemos visto la empresa pública y con Sule y nosotros los trabajadores y con provincia Luis pues poco a poco los siguientes que se van incorporando ya van entrando a través de concurso público con todas las garantías pero ya digo que al final es complejo es un debate complejo complejo a la vulgar y nada así Soti bueno muy breve yo voy a salir menos hemos pasado habéis pasado muy por encima de un aspecto que tiene la contrata con electos y que para mí es una cosa sobre la que yo creo que merece la pena hablar y es que la historia de los electos en Leganés y lo que representa no es lo mismo que valoriza no es lo mismo que Urpa Ser no es lo mismo que las empresas que han llegado después a llevar el servicio ¿no? yo entiendo que aquí además tenemos ideológicamente estaremos en un abanico bastante amplio de lo que consideramos sobre la propiedad privada sobre todo esto pero yo creo que no se puede pasar de puntillas sobre lo que supone la economía social sobre lo que supone una empresa que es una cooperativa sobre lo que supone además una empresa que es de Leganés es decir no es lo mismo valoriza los beneficios que saca de Leganés el dinero que se le paga con nuestros impuestos una parte de ello importante terminará en fondos de inversión que están cotizando en Wall Street yo imagino que el dinero que saca el Hechos en mayor medida termina en manos de los cooperativistas que terminan consumiendo ese dinero en el comercio y aquí en Leganés yo creo que hay unas diferencias esenciales incluso en el modelo de empresa entonces por lo que yo conozco que no es mucho sobre la situación laboral del Hechos dista de lo que suele ser habitual en las empresas del sector no quiero decir que sean unas condiciones ideales pero dista entonces yo creo que a mí me gustaría que me dieran vuestra opinión sobre lo que supone esa diferencia si realmente a la hora de plantear una remunicipalización tener en cuenta lo que ha sido cuando surge el Hechos surge como una alternativa económica mediante la cooperativa que era un planteamiento de los 80 para plantear una respuesta a los servicios públicos me gustaría que hablarais sobre esa situación y bueno hay muchas cosas más pero bueno si me da tiempo luego intentaré hacer otro comentario yo creo que no hemos ganado la batalla del discurso porque ante la aprobación todavía no está claro el tema de lo que plantea yo creo que el discurso ha entrado en las instituciones que a lo mejor lo más importante y las instituciones en los ayuntamientos yo creo que la municipalización viene muy clara cuál es el servicio que tiene que prestar un ayuntamiento en función de la aprobación que viene y en el caso del ayuntamiento de Legales prácticamente pues es el alumbrado público los cementerios la recogida de residuos la biblioteca la protección civil la edición de incendios instalaciones deportivas limpieza viaria alcantarillado etcétera 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 es decir que esa puede ser uno de los objetivos fundamentales por los cuales debemos incidir para a la hora de agotar lo que queremos municipalizar yo creo que hoy día hoy hay más oscilo y la sanción de municipalización ya yo creo que vista la realidad se han sosegado un poco se ha entrado un poco en la senda de la racionalización porque por la tremenda municipalizar ya lleva consigo una indemnización a la empresa y segundo el lucro cesante es decir los gastos generales y el beneficio industrial que en función de una u otra varía entre el 15 y el 26% yo creo que entonces por tanto lo que plantea Leganemo lo que planteamos todos es ir previendo la caducidad de los contratos en función de esa caducidad y haciendo opciones para la municipalización pero eso lleva consigo evidentemente como todo lo que me ha faltado aquí ver nosotros es hay que hacer un estudio jurídico y un estudio económico no podemos ir para la brava diciendo queremos municipalizar esto tenemos que demostrar al contrario a quien sea al PSOE al PP a la izquierda unida a quien sea a la ciudadanía que el coste que planteamos nosotros que vamos a municipalizar es más barato que el que en este momento nos cuesta a los ciudadanos y yo creo que tenemos que tener unos criterios que ya nos marca la legislación en la ley de base del régimen local en el artículo 116 habla de cuáles son los costes efectivos del personal los costes efectivos de los servicios que tiene que prestar un ayuntamiento basado sobre la liquidación de los presupuestos en unos gastos directos que son los gastos de personal los gastos en bienes corrientes y servicios es decir la luz el agua de los teléfonos los gastos diversos la gasolina las escobas etc. las galletas los gastos de amortización de la inversión evidentemente si hay que comprar un camión o un carrito o lo que sea hay que prever el tiempo de amortización que tiene ese camión o ese carrito para insuflarlo en los gastos directos que tiene que tener ese concreto el gasto de amortización y los créditos sobre todo y los intereses y yo creo que todo esto nos vamos a encontrar con un muro por parte del partido socialista que en estos momentos está gobernando en la ciudad porque ellos no nos van a facilitar los datos como está sucediendo en muchas de las cuestiones que planteáis en los plenos municipales que tardan años meses y se han logrado por lo tanto yo creo que aquí la ordenanza de transparencia es muy importante que se apruebe la propuesta que ha hecho Ciudadanos por el Cambio porque ahí sí que tienen que dar a la oposición y a los ciudadanos absolutamente todo todos los documentos y todos los datos que tiene el ayuntamiento es verdad que la gestión pública hay diferentes criterios porque el tribunal de cuentas en su informe de fiscalización del año 2011 habla de los municipios de 20.000 habitantes eso que tenemos en cuenta y da una de cal y otra de arena quiere decirse por ejemplo la gestión pública es más barata según el tribunal de cuentas en la gestión del agua en la basura sin embargo en el alumbrado público es más cara la gestión directa que la gestión indirecta yo creo que lo que está claro es visto que Leganés en estos momentos tiene un plan de ajuste que impide la creación de empresas públicas habría que concentrarse sobre todo en la empresa de Sule cambiar sus objetivos sociales para que no solo fuera para la construcción de la vivienda sino que fuera para todos los servicios como planteaba aquí antes la empresa de Vegetta de Lima yo creo que la subrogación de la plantilla está clara es el artículo 44 del estatuto de los trabajadores y además como habéis dicho aquí es una opción política hay a favor de cinco otras sentencias pero evidentemente si hay una opción política de subrogar al personal no hay ningún inconveniente el problema y es lo que venía hoy en la prensa en el ayuntamiento de Zaragoza que lo contraron en ello es el tema de los salarios hay que analizar vamos a ver el servicio municipal económico es más claro lo deliva efectivamente por un lado te lo ahorras pero vamos a ver no tienes que pagarlo pero tampoco lo cobras pero yo creo que hay otros factores que también inciden en lo más barato de la municipalización por ejemplo el ahorro de la medicina industrial y el ahorro de los gastos generales 15 al 26% otro factor que también aplica a las empresas privadas que cargan el beneficio industrial y los gastos generales a todo tipo de material equipo que presenta a la empresa para que lleve a cabo el servicio y luego también una cosa muy importante que es coyuntural pero muchas veces se da es la no repetición de en algunos casos tres tres equipos técnicos relacionados con el mismo servicio es decir el de la empresa privada el de los técnicos de la propia empresa del ayuntamiento que quieren controlar que controlan ese servicio y en algunos casos cuando el ayuntamiento quiere hacer una consultoría para ver qué es lo que está también tenemos a los servicios de la consultoría controlando a esos trabajadores o a esa empresa a ver lo que hace por lo cual es otro factor también importante de reducción de costes en el tema de Zaragoza hoy venía bueno hace unos días que iban a remunicipar un servicio y planteaban dos cosas si remunicipalizaban el servicio con los salarios que tenía la empresa privada eran los costes eran menores eran los salarios las condiciones de trabajo eran las mismas que el ayuntamiento lo único que diferenciaba era el salario pero si se cogía el salario del ayuntamiento y las condiciones de trabajo el coste del servicio era más caro yo creo que en estos momentos hay que tener en cuenta como repetía anteriormente que tenemos un plan de estabilización que no sé si en estos momentos no puede impedir el tema y otra cosa muy clara la congelación de fuerzas en el pleno no es favorable a la remunicipalización y tiene que ser el pleno municipal el que adopte las decisiones de la municipalización terminando en el año 2004 Izquierda Unida hizo un digo por ir a lo concreto leganesca ya no sirven evidentemente pero pueden marcar un poco hicimos un informe sobre el coste del servicio directo y el servicio indirecto por ejemplo en el mantenimiento de la vía pública en Arroyo Culebro el coste del ayuntamiento era más caro que el privado en el mantenimiento de dependencias IDEN de IDE lo único que era más barato era el mantenimiento de la vía pública en algunos barrios como San Nicacio Franza Quemada Valde Pelayo Quinto Central y Campo del Tiro aquí hay una diferencia de 3 millones de euros mientras que nosotros dos había una diferencia de 4 millones evidentemente es una decisión política 4 millones hoy día no es un monto muy importante para que el ayuntamiento se pueda se pueda unir y hay que tener en cuenta también cuando estábamos en el gobierno bueno si en el año 97-98 no recuerdo mal se subrogaran por parte de Izquierda Abrida aquellos servicios en los cuales eran los concejales juventud educación cultura y el problema vino porque los sindicatos del ayuntamiento se negaron a que ese personal se subrogaran yo que hay que tener en cuenta también el tema es una de las cuestiones y por último el tema de la empresa pública está claro que tiene que se resuelve tiene que trasvasarse todo el dinero que se paga la empresa privada en el ayuntamiento a esa empresa crearla evidentemente como decís vosotros sin ningún tipo de una empresa privada pública con todos los requisitos del tema del tema Fernando yo no quiero comentar yo creo que por una parte está bien que el debate se haya planteado en términos muy prácticos porque en el entorno en el que estamos no vamos a hacer discursos políticos sobre los temas yo creo que asumimos que hay una una base sobre la que sobre la que estamos de acuerdo me parece oportuno recordar que Marruecos lo ha apuntado que esto fuera de aquí no es así entonces lo hemos planteado en términos prácticos pero hay que plantear una parte del término práctico también es que este discurso no es el que está en la calle hay que sacar de fuera el discurso de que en este caso la municipalización pero en cualquier caso la gestión pública y los servicios públicos realmente es la que garantiza los derechos civiles que tenemos la gente entonces ese espacio yo creo que hay que introducirlo en el tema también estamos hablando de cómo hacerlo pero también tenemos que estar hablando de cómo hacerlo con la población la gente tiene que estar con veridad de que esto es así creo que también hacemos mal si incluso lo mantenemos en unos términos estrictamente economicistas aunque la parte económica sea una parte importante de lo que estamos hablando porque también tenemos que trasladar a la población que las cosas no son gratis que la calidad de los servicios es importante que no es lo mismo que te limpien una calle un día que te lo limpien tres que no es lo mismo etcétera etcétera creo que eso también hay que medirlo y no podemos caer porque eso sí que me parece que es un argumento de la otra parte en la que no estamos en que el discurso sea estrictamente estrictamente economicista y luego apuntar que yo creo que lo habéis hecho también desde la mesa en algún momento que yo creo que no vamos a revertir esto de un día para otro cuando es un proceso que viene de tan largo que lleva todo un aparataje legislativo en el que por una parte está la parte legislativa por otra parte ha habido una parte muy importante de ataque a los servicios públicos de desprestigiarlos de irlos desmantelando quizás con la convivencia de la población en la medida en que se les ha ido como digo desprestigiando entonces revertir todo ese proceso quiere decir que tiene que tener un tiempo que esto hay que hacerlo no digo poco a poco porque lo que hay que hacer es aprovechar también la oportunidad que tenemos en este momento es cierto que el discurso fuera no es exactamente el que tenemos aquí pero hay un discurso de cualificación del servicio público que sí que está en la corriente de lo que estamos empujando entonces en ese sentido de de darnos ese espacio de que tiene que ser una una pelea de largo plazo donde al final también nos ocurre con la batalla legislativa apuntaba algunas cosas que tienen que ver también con algunas cosas que tienen que ver con lo colateral de esto es el tema de la municipalización pero yo creo que también nos ha hablado el tema de exigir pliegos de condiciones que sean más justos que las empresas no puedan optar a los servicios públicos en las condiciones en las que se viene haciendo hasta ahora es que se lo estamos poniendo muy fácil o sea con los píos de condiciones que ha habido las empresas están en unas condiciones en las que claro es difícil competir pero siempre a costar de perjudicar el servicio y la gente que lo desempeña entonces hay una parte colateral que tiene que ver con esto hay que meterse con el tema de los píos de condiciones creo que tampoco es lo mismo y lo han montado esos días antes que el servicio público se dé por un tipo de empresa o otra creo que también hay que buscar la manera de fomentar la economía social en la medida en que a lo mejor todavía no lleguemos como si esto fuera un proceso en el que caen todos como si fuera un ficha de dominó también hay que tener empresas públicas también hay que pensar en algunos casos en mancomunar servicios no estamos hablando solamente de Leganet estamos hablando de un debate que toca aquí pero toca al propio concepto que se tiene de servicio público de Estado y de derechos de la gente entonces en ese sentido todos los municipios no son iguales hay que buscar de qué manera en unos sitios se podrán hacer directamente que en otros sitios se me lo mejor hay que tomar un acopinado pero los de ellos tienen que ser público y de sostener público gracias Oscar por favor Sí, voy a ser breve se están dando algunos ejes que quiero decir primero el tema me parece muy importante el tema del trambazo de dinero público a manos privadas o sea los servicios públicos no pueden ser un camino o la mayoría o muchos ejes de servicios públicos no pueden ser un camino en el que nuestro dinero el dinero público acabe enriquecidas manos privadas creo que eso es una de las cuestiones tal vez más ideológicas que tenemos que tener claras luego por otro lado hay una cuestión también muy importante que está pasando en los últimos años cada vez más que es que a la hora de de licitar los trabajos cada vez al basarse solamente en temas en temas económicos cada vez las pujas de las empresas para apropiarse o no sé la palabra exacta de esos trabajos ha ido a la baja ha ido a la baja ha ido a la baja y los ayuntamientos las comunidades o los entes públicos han afectado esos contratos con una cantidad de dinero que luego son imposibles de que estas empresas por ese dinero es imposible que presten ese servicio y al final acaba habiendo despidos acaba habiendo bajada de sueldo acaba habiendo un decremento de las condiciones laborales de los trabajadores que están en estas contratas esa es una razón más para defender las municipalizaciones es el tema de que los trabajadores y trabajadoras que se están prestando este servicio tengan unas mínimas condiciones laborales y sociales dignas y bueno está claro que el debate está siendo es un debate que no se acaba aquí que está en el aire está está tendremos que seguir debatiendo de ello yo de los pasos que se están que se están dando es decir primero echar a la empresa privada me parece indispensable o sea es un primer paso y luego ya con de qué manera se hace o se deja de hacer y tal bueno si es verdad que habría que ir mirando casos concretos y ir estudiando etcétera pero a mí me parece yo personalmente me parece importante que los puestos de trabajo de estas bueno pues se mantuvieran pero vamos es cuestión de inviento o cuestión o pues eso caso caso por caso Adrián y ya terminamos nosotremos nosotros no sé cómo me saldrá lo que pasa con la mola hoy entonces no sé no sé no sé ahora creo que a veces vamos un poco de lo global a lo concreto y de lo concreto a lo global y mezclamos planos digamos es decir hay un marco legislativo y un marco de relación de fuerzas y un marco económico a nivel estatal y mucho más allá porque salen todos los debates a nivel incluso europeo que no podemos sortear desde ayuntamientos aislados y menos cuando no tenemos las herramientas concretas del gobierno lo cual no quiere decir que teniendo herramientas concretas del gobierno o estando en la oposición tengamos que adaptarnos libremente a esa corriente a esa marea porque si nacimos fue para el contracorriente y por lo tanto necesitamos armar y buscar ejemplos concretos de cómo en función de las prioridades concretas arrancarle de la lógica del mercado de las empresas a los servicios públicos ¿por qué? porque si hacemos una experiencia de ese tipo mal nos vamos a hipotecar políticamente socialmente para muchos años por tanto es indispensable el cambio normativo y el cambio de relación de fuerzas a nivel legislativo y a nivel político estatal sin eso tenemos un poco de recorrer pero podemos hacer muchísimas cosas mientras hay experiencias concretas de municipalización que están encima de la mesa las cláusulas sociales en la contratación pública mientras esos procesos de municipalización se están estudiando o no se pueden llegar pero todavía porque los contratos no han financiado son fundamentales para incorporar eliminar la dictadura del precio de la contratación e incorporar principios como la garantía de los derechos laborales del cumplimiento de los convenios de la conciliación de la vida laboral y personal etcétera etcétera se colisionan intereses diversos y hay visiones y perspectivas independientes de si estamos situados en un puesto de trabajo concreto en un sindicato o en una fuerza política en el caso de las fuerzas políticas creo que nuestra obligación nuestras obligaciones sobre todo son dos una decirle la verdad a la gente no podemos engañar a la gente aunque sea una verdad dolorosa o difícil y dos tratar de tener una visión de conjunto lo más de conjunto posible una visión de clase una visión del conjunto de la casa trabajadora una visión del conjunto del pueblo trabajador al que representamos y eso a veces puede entrar en colisión eso significa también por otro lado que sin la participación consciente de la gente este tipo de cosas no se pueden hacer sin la participación consciente de la gente y sin esos cambios de ámbito supramunicipal estas cosas no se pueden hacer y no podemos tratar por hablar coloquialmente decretar el socialismo en un solo ayuntamiento porque no es viable lo que es viable es ejemplos que permitan visualizar cómo hacer esa transformación que es de ámbito obligadamente supramunicipal y ya termino con dos cuestiones concretas una el tema de la subrogación los puestos de trabajo desde mi punto de vista aunque esto pueda sonar duro no son títulos de propiedad privada de una persona en concreto en un momento determinado aunque haya que respetar todas sus condiciones y derechos laborales y aunque esa persona está ejerciendo una función social en su puesto de trabajo los puestos de trabajo le pertenecen a toda la clase trabajadora a toda la sociedad en su conjunto y a veces lo ocupa una serie de personas y a veces lo ocupan otras personas y desde mi punto de vista social más de conjunto los puestos de trabajo como conjunto igual le pertenecen a la que está trabajando en un momento dado o a la persona que está en el desempleo porque si no estamos fomentando este tipo de colisiones entre nuestra propia clase que han desembocado en el prestigio de los sindicatos de los servicios públicos de la política etcétera etcétera y luego cuando la economía social se convierte en negocios de determinados grupos relacionados con el poder político que contratan a los trabajadores y a los trabajadores insalariados que acaban dejándose llevar por la lógica del beneficio del lucro privado por encima de todo porque al final te metes en una dinámica y estás siendo una isla en un mar cuya corriente te lleva acaba convirtiéndose desde mi punto de vista y siento también seguro en esto en una auténtica farsa entonces en este sentido me da igual que unos beneficios vayan a las islas Caimán y otros queden entre algunas gente que vivan en Leganés en función de sacar de la lógica del mercado a los servicios públicos garantizar el empleo mejorar los derechos laborales da lo mismo para este caso el hecho de valorizar el punto de vista que nos ha acabado muy bien de venir yo que también tengo opinión y luego van a cerrar los compañeros a mí me gustaría que se hablara de una cuestión en la que no hemos entrado porque hablamos de que nuevos servicios públicos queremos para Leganés y muchas veces olvidamos ahora estamos también con los presupuestos muchas veces olvidamos que el 50% del presupuesto casi no llega pero casi el 50% del presupuesto de Leganés es capítulo 1 es decir trabajadores del ayuntamiento directos se podrían hacer muchas cosas para mejorar la productividad de esos trabajadores del ayuntamiento es decir muchas veces intentamos ahorrar en muchos sitios pero consentimos que hay un ayuntamiento que en la mayoría de las cuestiones es profundamente ineficaz y yo ahora que estoy aquí todos los días vemos como este ayuntamiento paga salarios que no se sabe muy bien cómo se justifica la mayoría con vinculaciones políticas la mayoría cargos intermedios es verdad pero eso pasa y nos rompemos la cabeza por interpretar cómo bajamos el gasto en un determinado sitio que muchas veces ha conducido a que pagar menos a la subcontrata muchas veces ha sido eso y no pensamos cómo hacer una organización del trabajo municipal que sirva para beneficiar a la ciudadanía no es como decía Adrián el trabajo no es un derecho hereditario o sea que porque no hayas sacado la posición sirva para toda la vida yo creo que básicamente cuando no funcionan los servicios públicos es porque hay políticos que les interesa que no funcionen los servicios públicos Santiago Llorente en estos paradigmáticos es que me da mucho jaleo yo prefiero externalizarlo y de hecho en este ayuntamiento ha habido muchos trabajadores de mantenimiento que no tenían material para hacer sus obras todos los días eso ¿sabéis el dinero que vale eso? ¿sabéis el dinero que vale tener a trabajadores parados meses porque no tienen máquinas ni tienen herramientas para salir a arreglar las calles? eso es una verdadera barbaridad con la cuestión de la subrogación Maroto decía está claro yo no lo veo tan claro Maroto lo que intentaba decir es que es un posicionamiento jurídico no político no hay ninguna obligación de que el ayuntamiento parece política de que el ayuntamiento se haga cargo de los trabajadores subcontratados es una decisión política que tendremos que tomar entre todos y como han explicado varios hay varios derechos en liza pero yo creo que ganaremos la batalla con la ciudadanía si dejamos de hacer si evitamos que la gente perciba constantemente que esto es un mito de enchufismo y de que aquí siempre entran los mismos mira hace poco en un caso concreto donde planteábamos la municipalización teníamos este debate y observábamos como esto que nosotros queríamos municipalizar los que habían entrado a trabajar eran los hijos de los encargados del ayuntamiento y los hijos de los concejales y ahora llevo yo y los funcionalizo también digo porque es que cuando hacemos esto tenemos a 15.000 parados que dicen que somos los mismos golfos que nosotros que vamos metiendo a los nuestros digo habrá que analizar que en el hecho por ejemplo no puede entrar todo el mundo tiene que tener contactos digo hay muchas cosas que analizar y yo no me termino yo creo que hay que equilibrar una posición y otra nosotros hablábamos de concurso oposición con un 50% valorado con la antigüedad pero yo creo que todo el mundo tiene que tener la alternativa de poder acceder al empleo público es mi opinión un 50% son muchos puntos si ahora te leí ahora te leí la palabra un 50% son muchos puntos y es verdad que yo no estoy yo estoy dispuesto a como decían los compañeros a hablarlo con todo el mundo y no pretendo llevar la razón y sé que es un tema muy equinoso y que cada uno habla desde su perspectiva pero no analicemos en términos clásicos porque tengo claro que lo que yo quiero hacer no es volver a los años 80 yo quiero unos servicios públicos que es lo que me interesa que sirvan para generar beneficios a la ciudadanía no quiero generar 200 puestos de trabajo eso también pero yo quiero que la gente tenga unos servicios públicos de calidad porque si no perderemos siempre la batalla que por cierto yo no he dicho que la tuviéramos ganado yo he dicho que la hemos tenido muy perdida muy perdida y que ahora podíamos hablar si no lo he dicho así ahora me expreso así y como otros han intervenido en cuanto a las cláusulas sociales completamente de acuerdo estamos peleando por introducir cláusulas sociales de hecho con el gobierno no estamos debatiendo porque nosotros les hemos planteado el modelo de Madrid y ellos nos plantean el modelo de Sevilla entonces vamos a ver en que termina esto por favor Baroto te da la palabra preocupre ya sabes para mi opinión ya lo dije aquí públicamente un día hay 17.000 parados en el EGNES tienen menos derechos que los que están en la empresa privada nada más o sea no he querido entrar en un tema que es muy muy jodidoso es que hay que discutir pero vamos yo estoy acuerdo contigo coincido contigo si lo que pasa es que esto hay que ir a hablar con y lo decías al principio hablamos de derecho privado o de derecho público si hablamos de derecho público vamos a poner las condiciones de derecho público y hay que garantizarle cuantas oportunidades porque no es lo mismo que la empresa privada que decía Robert uno entra a trabajar en una empresa privada por muchas cosas básicamente por sus relaciones personales yo voy a buscar trabajo en la fábrica de mi padre porque me ha dicho mi padre que buscan gente pues la fábrica de mi vecino pero es que para acceder a lo público debería haber una oposición y eso se ha ido saltando históricamente en muchos ayuntamientos vía interinaje y vía otra que luego además consolidaba y tal y ha sido una práctica que ha conducido a que todos los ayuntamientos estén politizados por gente de un palo y otro perdonadme yo no sé ahora a quien le toca intervenir ¿quién quiere el primero? bueno hasta que nos interrumpa porque nos estamos que debería que cinco minutos a ver a ver es que han salido cosas a lo largo de las intervenciones que dan para para otro debate por eso yo pienso que estos debates hay que tenerlos más en profundidad y a lo mejor diseñando un modelo de debate donde podamos en diferentes mesas meterle mano a cada aspecto del asunto pero en fin a ver por dónde empezar han salido tantas cosas que es un poco complicado antes apuntaba muy bien Adrián algunos de los aspectos más controvertidos el tema de la subrogación yo cuando antes defendía la subrogación por una empresa pública no lo hago pensando que sea mi modelo yo no defiendo que la empresa pública sea la mejor opción es a día de hoy la menos mala y la que da más posibilidades de que el paso se pueda dar ahora yo sigo pensando que hay que hacer prevalecer una igualdad de condiciones al acceso del empleo y si al acceso al empleo público más todavía en todas las condiciones en cualquier caso eso es así eso es indudable ahora luego dedicaré un capítulo específico al tema de derechos el problema que hay que tener en cuenta para empezar es que no hay tensión o sea no hay tensión en la calle no hay tensión en las organizaciones políticas no hay tensión en las organizaciones sindicales las plantillas no hay tensión es decir que si no hay esa tensión para poder dar pasos firmes encaminados a hacer un cambio de verdad en el modelo productivo y en la forma de organización a nivel laboral no avanzaremos es decir y si mientras tanto nos planteamos el debate de cómo debe hacerse para intentar quedar bien con todo el mundo efectivamente nos vamos a quedar bien con todo el mundo yo volvía volvía al principio primero vamos a echar las empresas y vamos a dar garantía de estabilidad luego ya vemos cómo consolidamos y cómo vamos dando pasos hacia resolver los casos concretos de cada servicio para esas plantillas ahora si de entrada ponemos encima de la mesa de que hay unas posibilidades muy altas de que una parte del personal que provenga de una empresa existe la posibilidad de que se quede sin empleo nos podemos olvidar de la tensión en esa plantilla eso lo digo ya más que nada porque estoy plenamente convencido de que eso va a ser así me gustaría que fuera a trabajar pero no va a ser así si se da la posibilidad si se plantea en una plantilla que ese proceso de subrogación podría conllevar un determinado número X de trabajadores que no consigan el paso y se puedan quedar fuera nos podemos olvidar no digamos lo que ocurre cuando en un proceso de subrogación hay despidos estamos esperando que haya tensión muchas veces no se da en subrogación entre empresas bien efectivamente mientras esperamos que haya correlación de fuerzas y que haya un cambio normativo pues seguimos esperando así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es concienciar a la gente que está dentro de su servicio de que se sienta involucrado en el proceso de cambio y que esté dispuesto a pelear contra los poderes económicos y políticos para que se dé ese cambio ahora a día de hoy para ser realista efectivamente en el pleno municipal de Leganés ahora mismo no se dan las circunstancias otra cosa es que hubiera algún cambio en la sociedad que implicara una presión que hiciera modular esas políticas que ahora mismo se están dando aquí de momento no parece que esté a la vista ese cambio luego en cuanto al asunto concreto de derechos yo en principio no quería centrar demasiado el debate sobre una empresa concreta me hubiera gustado que hubiera más representantes de otras empresas aquí hubiéramos podido contrastar las circunstancias pero bueno ya que estoy voy a sacar algunos datos y como es controvertido porque no es luego si eso paso mi currículum porque me va a hacer falta que me busquéis otro trabajo pero bueno entre comillas vamos a empezar una cosa que deberíamos reflexionar con respecto a lo que ha pasado aquí en Leganejo en el hecho yo lanzo una pregunta ¿es normal que la misma empresa sea la que gestione la jardinería durante 30 años? esto lo dejo ahí para que reflexionemos acerca de eso cuando me hablan de economía social es lo que me dice el PSOE cuando yo me he reunido con ellos me dice no no es que yo aposto por la economía social yo que bien mola digo también tenemos que pensar si todas las cooperativas son iguales y eso es un debate en el mundo de las cooperativas muy importante para que tengamos algunos datos y reflexionamos también sobre ello a día de hoy en el hecho hay 63 trabajadores socios socios cooperativistas y 111 trabajadores fijos del último censo esto es lo normal de lo que entendemos que debería ser una cooperativa yo lo dejo ahí para que reflexionemos acerca de lo que es o no una cooperativa donde todos los trabajadores deberían ser socios si todos deberían cobrar lo mismo si el reparto de beneficios se discute entre todos en la asamblea ya digo luego os dejo mi currículum hay un importantísimo número de trabajadores que son fijos discontinuos y mucho personal eventual algunos llevan hasta 8 años trabajando de forma temporal eso está pasando digo y eso es un par servicio del ayuntamiento no de los trabajadores que hay ahí ni de la empresa que lo lleva volvemos a lo de antes no hay un derecho de propiedad adquirida se está fomentando esa igualdad de condiciones al acceso al puesto de trabajo para que reflexionemos acerca de eso y lo comparemos con a lo mejor otras cooperativas que conocemos cooperativas de consumo cooperativas de transporte en fin es que el concepto cooperativa es un concepto muy amplio que engloba a viviendas a entidades de formación a escuelas y no todo lo mismo y no todas las empresas de trabajo son igual esto lo planteo ahí según los datos que nosotros tenemos el hecho tiene beneficios importantes beneficios le voy a sacar ahora a idear este asunto aquí porque no es el momento pero lleva mucho tiempo que esos beneficios están ahí esperando a que haya que asumir un pliego con una subasta a la baja de un 14% para poder atender a ese bajón presupuestario que impone el ayuntamiento en fin vuelvo al problema inicial queremos echar a las empresas las queremos echar cuando decimos las empresas hablamos de las empresas porque si no luego entra otra a lo mejor puede ser peor si nos comparamos como estamos el hecho que valoriza pues probablemente tenemos condiciones mejores pero no nos olvidemos la mayoría de los pliegos que han ido saliendo a lo largo de los últimos años incluían ese tipo de cláusulas sociales que bueno que debería haber y esa garantía de que no hubiera tanta diferencia con el personal del ayuntamiento claro luego los servicios que se han ido privatizando después de limpieza viaria recogida de basura han estado en peores condiciones con lo cual los compañeros que han entrado en las diferentes empresas que ahora están en limpieza viaria y recogida de basura están en peores condiciones por supuesto ¿es habitual que en una cooperativa haya un comité de empresa? es una pregunta a tener en cuenta ¿no? yo lo voy dejando ahí para que reflexionemos acerca del término de economía de economía social ya hablábamos en otra ocasión en otro foro en otro debate sobre la situación concreta de las empresas por eso digo no quiero dedicarle demasiado tiempo a esto ahora bien yo cuando me reúno con los responsables municipales hemos pedido una cita con el alcalde una vez más y parece ser que no nos quiere recibir no sé muy bien qué intención tiene la actual virtual adjudicataria del polémico expediente de adjudicación 139-2013 Altenia ha puesto un contencioso administrativo que ya veremos hasta dónde lleva y supuestamente se puede acelerar la publicación de un nuevo pliego bien pues si vais a publicar un nuevo pliego atendernos que era la primera medida que os pedimos para que nos recibieran ¿no? de vuelta a esto hace una semana no hemos recibido respuesta si nos van a atender o no y podemos comparar los diferentes expedientes que ha habido en los últimos años el que ahora está en vigor en principio sería el 55 barra 2004 en aquel momento el personal porque esa es la diferencia con respecto a limpieza viaria y jardinería si hay un número de trabajadores concretos en otros expedientes lo que se hace es que se oferta en función de un servicio y de unos estándares de calidad eso perjudica siempre mucho más a las plantillas por eso están peor todavía los compañeros de limpieza viaria y de basura me hubiera gustado que estuvieran aquí van a contar esos detalles bien en estos expedientes de jardinería si hay un personal mínimo por eso de momento ha habido un poco más de estabilidad evidentemente en la plantilla para el personal que se ofertaba en el 2004 eran 125 trabajadores el que se proponía en el 2013 eran 126 así que los jardineres a lo largo de los años habrán aumentado superficie ¿no? el ayuntamiento debería tener contemplado que hubiera más personal la única diferencia que algunos de los que en el 2004 aparecían como eventuales a día de hoy ya tendrían jornada para todo el año pero hay un importante número de trabajadores que solo comen de vez en cuando tres o cuatro meses al mes o los fijos discontinuos que solo trabajan siete meses esto lo dejo ahí eso es una realidad de lo que hay ¿vale? y eso es lo que el ayuntamiento pone sobre el papel para que lo coja quien le corresponda entonces ahí es una polémica una polémica ¿eh? y no voy a incidir mucho más en ello ya luego los otros días yo intento ser breve para no ocurrir los que os queréis ir a toda casa vamos a ver primero yo es muy grato ver como después de la intervención o la de Santi y la mía que no habíamos hablado previamente estamos más bien de acuerdo en el diagnóstico ¿no? de que esto es un tema complejo que no es tan fácil ¿no? y que hay mucho cúmulo de intereses y yo creo que eso es para saludarlos ya en el aspecto positivo segundo a quien decía pues el tema de cómo hacer la selección yo creo que se pueden hacer cosas no definitivas aquí va a haber siempre que tener flexibilidad pero sí se pueden hacer cosas para identificar si una empresa está metiendo mira cuando llegan las subrogaciones no pensando en municipalizar sino en las subrogaciones hay muchas empresas que dedicaban a contratar como no se controlaba tenían tenían que haber tenido 25 trabajadores pues tenían 15 todo el tiempo y cuando llegaba la subrogación contrataban 30 para que la otra empresa se lo endosara bueno pues en el tiempo suelo se están queriendo privatizar o sea municipalizar un servicio y resulta que la empresa pues hace eso y ha metido bueno pero hay capacidad de identificar eso y no siempre vas a identificar todo y entonces algunas veces hay que mirar para otro lado ¿por qué? porque hay un bien común que es mantener el empleo me ha asustado una cosa que ya anticipo de lo que habéis dicho que me parece una reflexión mucho más profunda creo que hay otro debate de fondo bueno sobre la subcontrata me parece muy interesante lo que planteaba Fernando y otros compañeros nosotros planteamos lo siguiente mira en estos años que ha pasado es que solo lo que han hecho los clubes de comisiones es desaparecer el número de trabajadores desaparecer la vinculación al convenio colectivo del sector y solo valer el tema de la subasta de precio entonces eso ha sido la ruina para los trabajadores y para el servicio entonces hay que recuperar donde se pueda el número de trabajadores muy importante la vinculación al convenio y la subasta de precios entonces ya hablaremos de otras condiciones que se habían recuperado luego hay otro tema que no nos puede hacer mira muchas veces estamos repartiendo la miseria porque cuando estamos hablando de es que tengo 15.000 trabajadores aquí de 55 años claro si es que estamos en una crisis es que esto es la miseria esta es la evolución del capitalismo y estamos repartiendo la miseria y lo que no podemos caer es intentar repartir esa miseria y que no haya conflicto es que no puede ser esa política solo municipalizar es que eso es una medida más dentro de un plan que debería contemplar ofertas de empleo público para dimensionar plantillas un plan de empleo empresarial y comercial para que hubiera dinamismo económico y una serie de protección social para que nadie se pudiera quedar en la esquina y entonces hablaríamos más de una voluntad de cliente etcétera pero si tú solo haces eso y no das ninguna alternativa pues esto es un desastre pero entonces empieza el conflicto de intereses pero caemos en la trampa de lo que nos están haciendo caer me parece importante me parece importante que bueno decíais el discurso yo sí que creo que nunca hemos estado con el discurso en la calle en los últimos 25 años y el que piense que claro que no hemos ganado la batalla de toda la gente de la vecina del quinto que no se entera de que eso solo veis le da igual que la tienda va al médico y dice no le operamos en el hospital que bien mira fijo me han puesto antes y tiene una cama grande con mi hija se queda en el sillón porque tiene cama estoy individual pues eso es así pero es que venimos de la travesía del desierto los que llevamos en esto trabajando y diciendo veis me veo los que no se están llevando el dinero y nadie hacía caso yo veo que ahora hay un movimiento importante y hemos ganado la batalla pero es que hemos ganado otra batalla y creo que se ha ganado a base de una confluencia de que la derecha no gestiona mejor la derecha roba la derecha roba y roba mucho la socialdemocracia tampoco gestiona bien pero la derecha roba y también roban algunos pero roba y yo creo que se ha visto que no que no que lo que pasa en Valencia lo que está pasando es la derecha y es la que hace privatizar y que OHL que se mandan los whatsapp con la reina resulta que que es una empresa que yo no lo sabía porque está a base de contratación yo sabía de la COE que está en la cárcel que es un tío contratista que no tenía ni empresa ni idea ni nada sino es un tío un contratista de servicios públicos o como el Arturo Fernández que tenía un imperio gracias a los restaurante de los sitios públicos entonces eso yo creo que también hay que ponerlo en valor eso quiere decir que está ganado todo no pero yo creo que hay que ponerlo en valor y entonces ser valientes en ese aspecto y de seguir ganando la batalla por eso yo decía hay que crear mesas de participación pública sobre lo que vas a hacer con los no solo un tema sindical y de las empresas y del ayuntamiento y de los políticos no hay que hacer partícipe y es difícil es difícil porque es difícil es un debate difícil y luego lo que me ha alarmado si me alarma una bueno antes de la alarma digo hay una crítica sobre el tema de los empleados públicos ¿no? y yo asumo parte de la responsabilidad nosotros llevamos años defendiendo que un empleado público no puede ser el que coge y dice a mí me ha tocado la mesa 14 de la planta 13 y no me muevo de ahí ya más o me han dicho que abra la puerta y yo eso ya primero ha desaparecido en un alto porcentaje pero segundo donde todavía existe y seguramente el intento legal pueda existir creo que hay que flexibilizar hay que aprender que lo que valía hace 20 años no vale ahora que la gente tiene que hacer más funciones que la gente tiene que ser flexible que el horario que todo eso hay que trabajarlo pero es que eso pasó en la llenar motos que la llenar motos quebró porque no sabía ni el personal que tenía y una empresa privada de cojones luego la nacionalizada Obama luego ya la habrá vendido otra vez en la llenar motos porque es una cuestión de volumen de gestión y de un montón de vicios que yo creo que hay que trabajarlos pero pero eso no puede eximir al otro debate que es la alarma que yo tengo ¿habéis dicho alguna cosa? Adrián lo ha dicho no se lo ha dicho que tú lo has dicho también ¿no? ¿cómo que el empleo? ¿cómo que el empleo? ¿ahora vamos a renunciar a la estabilidad en el empleo? ¿ahora vamos a renunciar después de la lucha porque la fijeza en el empleo era quien tenía el bastón era el trabajador y no el empresario de que te echara cuando te diera la gana te cambia ¿ahora vamos a decir que el empleo no es de uno? yo creo que eso requiere una reflexión más profunda el empleo de público que no tiene nombre y que saca una oferta pública de uno mira nosotros llevamos antes de este problema de la municipalidad el problema nuestro es la consolidación de empleo porque por estrategias neoliberales y de los políticos nunca han querido sacar todas las plazas que ya estaba gente trabajando entonces tú entrabas de interino y se te tirabas 10 años de interino ¿por qué? si tenías que sacar la oferta pública porque no la sacaban porque así tenía la gente acojonada diciendo que la iban a sacar que la iban a suspender y entonces llegaba un momento que después de 10 años sacaban la plaza y teníamos que debatir entre hacer un proceso de consolidación que le daban punto o hacer una posición libre y libre y eso siempre es un debate ¿qué pasa? que en ese viaje hay veces que había gente que venía de una lista de que la habían decontatado y que no sabíamos cómo había entrado pero había gente que había entrado hay de todo que había entrado con una posición pero no era para rico era para interino hay de todo y nosotros ese debate lo hemos tenido pero y entonces sabíamos que si tú después de hacer un proceso de consolidación con puntos llegaba el examen no te presentabas o lo suspendías te ibas a la calle y entra otra persona que había aprobado posición y no había ningún problema pero no es lo mismo que tú lleves subrobado durante 5, 10 años o 20 años tengas 55 años como yo me he encontrado con las limpiadoras del Ayuntamiento de Alcorcón de la empresa subcontrativa señoras con 58 años de media y llega un momento en que nos digan lo vais a hacer vosotros los jardineros que vamos a sacar de jardines lo vamos a poder hacer y a vosotros vamos a echar la calle y entonces yo tengo que decir que claro el trabajo no es suyo no, perdona yo creo que si nosotros decimos alguien del metal y por usar términos sindicales que el trabajo en la fábrica no es suyo y que cuando quiera el empresario dice ahora tu puesto y ahora vas a otro ¿de qué estaríamos hablando? ¿de qué estaríamos hablando? porque el problema es que el trabajo el puesto de trabajo es de esa persona haya entrado como haya entrado lo dijo Jim si la contratan hace 2 años o hace 6 meses para inflar la subcontratación lo denunciaremos pero lo que no podemos hacer es dar por hecho porque el siguiente paso es como hablábamos nosotros ¿por qué queremos el empleo público que sea sin problemas de vinculación política y que él tenga igualdad y capacidad? porque la alternativa si no es que las administraciones están en manos de quien mande en cada momento y aunque parezca mentira no lo están y no lo están en todo imaginaron los profesores que tendrían que despedir a todos y ahora ya la esperanza que le con ese criterio hubiera despedido a todos los profesores y hubiera contratado a los suyos que venían indicados de conseguir un subanto hubiera hecho eso yo creo que hay que darle una vuelta a ese tema eso no quiere decir que en algunos casos la solución como decía Santi va a ser cuando no queda más remedio sacar un concurso o posición pero las soluciones creo que no valen para todos los casos hay que establecer también criterios políticos que la igualdad aséptica no es igualdad la igualdad depende de las condiciones de cada uno y si yo tengo una plantilla como digo de señoras de 55 años que llevan 25 años limpiando los colegios de Alcorcón y ahora les digo que van a tener que o presentarse una oposición o se van a ir a la calle pues a mí me parece que no es ni sindical ni justo porque estás creando un empleo donde ya estaba creado entonces ese debate a mí me parece y luego por último y para terminar me parece delicado el tema de decir yo no quiero volver lo dice Fran mucho voy a criticar ahora amistosamente a los 80 o los 90 bueno aquí parece que los 80 o los 90 no se hizo nada yo creo que hay también una especie de tirar para atrás que lo que había en Leganés o sea después de las malas prácticas que ha hecho el partido socialista y lo sabemos y parte de izquierda unida y seguramente la oposición que es que ha sido increíble lo que ha hecho durante todos estos años lo cierto es que seguimos viendo un abismo entre lo que ha pasado en todos estos ayuntamientos y lo que ha pasado en los barrios obreros iguales de Madrid porque estos eran eriales donde ahora hay polideportivos hay escuelas hay universidad hay hospital y eso no ha sido gracias a la alcaldía del PSOE de turno ha sido gracias a un complejo un mundo de movilizaciones de colectivos sociales de sindicatos de asociaciones de vecinos de gente movilizada de gente que se metió en los partidos que no se metió que se fue que se peleó que se deshizo pero que ha hecho que estas ciudades sean otra cosa y que tú cuando vas a la casa del reloj ahora te sientas en una silla y no te asienta un señor de una ventanilla y te dice ¿qué quieres? no te asienta una señora que dice el padrón no se propuso que quiere una reclamación porque hemos cambiado porque tenemos escuelas infantiles que es una vergüenza que no sustituyen a las que se ponen de baja o sea dar argumentos a los que piensan que acaban de llegar no de la nueva izquierda sino los que acaban de llegar del PP a arreglarnos el mundo los salvadores y yo creo que hay que poner en valor lo que han construido que no han sido solo los políticos es más muchas veces se han visto arrastrados por la movilización de cada momento hemos peleado porque no nos quitaban líneas de autobuses porque nos pusieron papeleras porque nos pusieron colegios y así es lo que hemos vivido y eso es lo que ha creado estos pueblos que a diferencia de los barrios de Madrid donde la derecha llegó prontísimo y llegó a 25 años tú dile dónde está ya no digo Vallecas que siempre pone Villaverde San Cristóbal de Los Ángeles San Blas dónde están están años luz tenemos servicios que duplican por habitante en sanidad en educación en escuelas con escuelas infantiles hasta en seguridad sin macuras que me importa menos entonces yo creo que hay que ponerlo en valor y entonces reconocer y ya también en estos años lo que no se ha privatizado que por cierto es que estamos todavía en un proceso de privatizaciones yo soy usted de acuerdo todavía todavía seguimos con procesos de privatizaciones lo que nos ha privatizado y ha mantenido es lo que estaba con gestión directa y con empleo público y en cambio lo primero que se cargaron en el área social fueron todos los programas que estaban privatizados desaparecieron los puntos de encuentro familiar los centros de atención a la mujer en maltrato todo eso ha desaparecido porque nació privatizado por eso es muy importante de verdad ser valientes y donde haya una oportunidad de un servicio revertirlo pongámonos a ello y trabajemos porque si no estaremos acabados porque más tarde nos ganarán otras elecciones bueno acabamos solo se ha aludido varias veces acompañar el objeto que no ha venido que tenía un familiar en el hospital porque no es que no haya podido ir por esta cosa entonces nada muchas gracias a vosotros muchas gracias sobre todo a los ponentes que creo que han iniciado un debate que tiene su profundidad así muchas gracias agradecido ¡Gracias!